Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación, así como buenos días también en general a quienes acompañan este primer seminario de trayectorias de investigación de egresados y egresadas de la maestría en Estudios de la Cultura y la Comunicación, que tiene lugar hoy, 18 de febrero y mañana 19 de febrero de este año 2021. Para cuando la maestría tuvo su primera generación en los años 2011-2013, quienes integrábamos el núcleo académico básico del posgrado, ya habíamos advertido el potencial de una maestría capaz de recibir estudiantes cuyos temas de interés fueran variados y que demandaran el diseño de enfoques teórico-metodológicos particulares para el estudio sistemático de realidades, también múltiples, inscritas en los amplios campos de la cultura y la comunicación. En gran medida, es por ello que desde su inicio el programa ha hecho que los profesores y directores de tesis hayamos estado permanentemente actualizándonos para acompañar las investigaciones desarrolladas en las cuatro generaciones egresadas. Características de la maestría es la presencia de estudiantes con diferentes formaciones profesionales. Tenemos licenciados en literatura, en comunicación, en antropología, en sociología, en restauración, en psicología, entre otras. Así como el hecho de tratarse de alumnos provenientes de diferentes partes del Estado, del país y del extranjero. Hecho que sin duda ha enriquecido las experiencias, los debates y al cabo la formación de quienes nos involucramos en estos procesos formales de conocimiento. Se ha tratado de manera integral del enriquecimiento de todos, estudiantes y profesores. A nuestro público le comentamos que está en curso la quinta generación y que está vigente la convocatoria para recibir en el segundo semestre de este 2021 a la sexta generación. Como saben, nuestra maestría hace parte del Programa Nacional de Postgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT, dentro del cual tenemos el nivel consolidado. Este logro se debe al interés y el trabajo de quienes hacen posible o hacemos posible, es decir, este posgrado. Tanto los estudiantes, los profesores y la propia Dirección General de la Unidad de Estudios de Posgrado de nuestra Universidad Veracruzana. Hasta el momento, contamos con 33 egresados, egresadas y junto con la generación vigente suman 45 estudiantes a lo largo de los 10 años que está cumpliendo nuestra maestría de las cinco generaciones que han pasado en este momento en la propia maestría. Para nosotros, los integrantes del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación, es un gusto celebrar este primer seminario que permitirá conocer las trayectorias de algunas maestras y maestros en estudios de la cultura y comunicación que han continuado su profesionalización en diferentes doctorados o en distintos ambientes laborales. Es también un gusto encontrarnos virtualmente en este espacio de conocimiento para reconocernos y celebrarnos académicamente. Que sea provechoso, que sea la primera ocasión, pero no la última, para reunirnos a compartir, intercambiar y dialogar sobre nuestros temas de interés para continuar así la reflexión científica con las y los maestros en cultura y comunicación. Gracias y buenos días. Muchas gracias, Homero, por la bienvenida y las palabras. Agregaría algo que también estuvimos revisando y es que el 62% de nuestros egresados han sido mujeres. Entonces eso también es un dato bien, bien relevante. Y esto se vincula entonces con nuestra primera mesa de este seminario que vamos a tener el gusto de que sea moderada por la doctora Celia del Palacio, donde van a participar tres de nuestras egresadas. Cosette Celesia Pérez, Alexia Raquel Ávalos y Raquel Guerrero. Entonces yo, sin más, le daría la palabra a Celia para que nos haga el favor de moderar esta primera mesa e iniciemos entonces con las participaciones. Muchas gracias, Homero. Muchas gracias, Eli. Buenos días. Pues como ya se ha dicho, realmente fue un gusto para mí poder estar aquí en este coloquio de egresados. Y pues lástima que sea de esta manera. Ojalá que el siguiente pueda ser de manera presencial. Pero me da muchísimo gusto volver a ver a cada uno o cada una de ustedes. Y sobre todo moderar esta mesa con gente muy querida y con tres alumnas que quiero mucho, pues, y que significan mucho para mí. Y para no extenderme demasiado, simplemente pues doy la bienvenida a Cosette Celesia Pérez, que es nuestra primera participante. Y les voy a hablar un poquito de ella. Ella es doctora en estudios socioculturales y, bueno, es maestra en estudios de la cultura y la comunicación en nuestra maestría y es licenciada en periodismo. Ella ya es miembro del Sistema Nacional de Investigadores como candidata y actualmente está realizando una estancia de investigación postdoctoral en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Sus intereses de investigación incluyen la comunicación pública, la participación política, el consumo cultural y los estudios sobre periodismo. Y, bueno, ella fue alumna de nuestra segunda generación de la maestría a partir del 2013, 2013-2015. Y su tesis de la maestría fue un estudio sobre las reformas laborales en Cuba a través de los periódicos mexicanos, utilizando el método del framing. Y, pues, me da muchísimo gusto, Cosette, recibirte una vez más en el Centro de Estudios de la Cultura para que nos platiques, pues, tu experiencia en la maestría y lo que estás haciendo ahora. Adelante. Te recuerdo que tienes 20 minutos y, bueno, yo voy a apagar cámara, micrófonos. Les pido a todos y todas que apaguen sus cámaras y micrófonos. Y cuando yo regrese a la cámara, querrá decir entonces que ya se te está acabando el tiempo y que, pues, lamentablemente tenemos que dejar ahí la exposición. Gracias, Cosette. Adelante. Cosette, ¿estás ahí? Hola, buenos días. Buenos días. Ya activé mi micrófono. Voy a compartir mi pantalla. Me avisan, por favor, que se esté compartiendo. Y, bueno, creo que no me voy a ver mientras esté la presentación, pero no importa. Nos vemos después. Muchísimas gracias, doctora, por la presentación. Y creo que nada más faltó decir que usted fue mi asesora en la tesis de maestría. Y, bueno, pues, de ahí también viene nuestro vínculo, ¿no? De ese trabajo conjunto durante la maestría que, debo decir que, bueno, pues, fue donde nació ahí en el SEC mi interés por la academia, por la investigación, por seguir hacia otros estudios de posgrado y continuar investigando, vincularme a la docencia. Entonces, creo que es una buena cantera el SEC para uno enamorarse de la investigación y la docencia, principalmente por el ejemplo que dan las profesoras y los profesores del SEC, ¿no? Que uno piensa, quiero ser como mi asesora, ¿no? Quiero agradecer, antes de comenzar también, al doctor Jairo por esta iniciativa. Creo que es muy necesaria y me da mucho gusto poder estar aquí, poder compartir con las actuales estudiantes y las actuales estudiantes de la maestría. Voy a hablar un poquito, como mencionó la doctora Celia, lo que hice durante la maestría fue un trabajo, un estudio de periodismo, un análisis crítico del discurso, con un análisis de framing sobre el discurso periodístico de dos diarios mexicanos sobre el caso cubano. Pero, bueno, después he estado trabajando otros temas, en el doctorado trabajé también la comunicación, pero desde un punto de vista más ligado a la sociología política. Y ahora en la estancia postdoctoral, bueno, pues el camino a la investigación me ha llevado a explorar un poco la circulación offline de contenidos en Cuba. Esto en Cuba tiene relevancia porque el acceso a internet es muy limitado, entonces las personas encuentran alternativas para acceder a este flujo global de contenidos y de información a los que no tienen acceso desde dentro de Cuba. En particular voy a referirme a un fenómeno, un producto, proceso que yo categorizo como industria cultural informal que se llama o es conocido en Cuba popularmente como el paquete semanal o simplemente el paquete, que es un compendio de contenidos de aproximadamente un terabyte que, bueno, pues contiene muchísimos pues información, pero sobre todo entretenimiento descargado de internet o pirateado de canales extranjeros a través de antenas colocadas ilegalmente. Todo se mueve en un mundo ahí subterráneo de procesos extraoficiales, no institucionales, ilegales, pero tolerados por el gobierno. En tanto, consideran que pues esto no ofrece un peligro en el ámbito político porque simplemente consumó entretenimiento. Este paquete, ese compendio de contenidos, se ha ido actualizando y si bien antes tenía una actualización semanal, ahora se puede adquirir diario. O sea, lo que se estrena en cualquier televisora extranjera hoy, mañana ya se está viendo en todo el país, en toda Cuba, ¿no? Game of Thrones, por ejemplo, se estrenaba en HBO y al día siguiente ya estaba consumiéndose en todo el país. El precio varía según la actualidad de los contenidos y esta tolerancia por parte del gobierno hacia estos contenidos tiene que ver con la idea, esto todos son suposiciones, ¿no? De los propios gestores del paquete, de que ellos no incluyen, de que hay una especie de acuerdo tácito entre los gestores, productores, distribuidores del paquete con el gobierno, de que ellos no van a incluir jamás en su paquete contenidos que critiquen, que ataquen al gobierno, el sistema político, a las autoridades, al gobierno como tal, y tampoco contenidos pornográficos. Entonces, bajo este supuesto, mientras ellos mantengan estas reglas no dichas, pues el gobierno no interviene en el funcionamiento de este negocio. Algunas de las características del paquete, de este compendio, es que reproduce dinámicas mercantiles que van a ser propias del mundo capitalista, ¿no? Lo que representa allá en primer lugar una disrupción en el entorno cubano, con un sistema comunicacional, con un sistema mediático, estatizado, controlado por el Estado, que está a cargo de todos los medios de comunicación y también de las agencias culturales, integra a la audiencia cubana a los flujos globales de consumo de entretenimiento, por vías informales, o sea, completamente fuera de la fiscalización del Estado, y significa un proceso de apropiación cultural, que implica circulación simbólica y también implementación de prácticas culturales fuera de los márgenes institucionales. Entre, bueno, las condicionantes del contexto cubano que provocan que esto sea un proceso disruptivo, bueno, está el hecho de que el sistema comunicativo sigue un modelo socialista soviético, está inspirado en el modelo socialista soviético, con este control total del partido único sobre los medios de comunicación y las agencias culturales, no me voy a detener mucho en esto, y a partir de las características también del paquete, es que lo categorizamos como una industria cultural informal, ¿no? A partir de estos elementos que he mencionado, podemos entenderlo como una industria cultural informal, porque dentro del funcionamiento, de la estructura y de las prácticas que implica el flujo de contenidos del paquete, podemos distinguir diferentes roles, vamos a ver más adelante un esquema donde se ven, bueno, ¿quiénes son los principales actores que intervienen en el funcionamiento y la activación de la red a través de la cual viaja el paquete? Se distinguen estos diferentes roles, hay diferentes niveles jerárquicos en la organización del paquete, maneja diferentes códigos también propios que se han ido generando alrededor de este fenómeno, que ya tiene poco más de 10 años, un poquito más de 10 años de presencia en Cuba, aunque se ha hecho mucho más fuerte en los últimos 5 años, digamos. También genera una serie de prácticas para compartir, copiar, distribuir información, y, bueno, pues tiene una parrilla amplia de programación que es, además, no únicamente pirateada, descargada de internet, sino que la propia complejización de este proceso ha hecho que ya se generen productos específicamente para esta modalidad de consumo, y todo esto genera una vasta red de gestión y empleados informales. Hay autores, fundamentalmente periodistas, es un tema que se ha tratado sobre todo desde el periodismo, un poco también desde la academia, dicen que, afirman, esto es un poco especulativo, pero parte de entrevistas con gestores del paquete, que hoy en día el paquete es el principal empleador informal en Cuba, ¿no? Hay mucha gente que se beneficia económicamente de la distribución, de la venta de este compendio. Tiene una alta capacidad las matrices, las matrices son los espacios, digamos, que están en la cúpula de esta estructura, que es donde se gestiona, donde se elabora el paquete como tal, tienen una gran capacidad para gestionar los contenidos diariamente, activar las redes de arriba, y concentrar buena parte de las ganancias que genera este negocio, lo cual convierte a estas matrices, que son ahora mismo en Cuba, pues parece haber dos, tres, dos en La Habana, y una más pequeña en el oriente de Cuba, en Santiago de Cuba, las convierte en núcleo de la industria, de esta industria cultural informal, y en centros de poder, por lo tanto, simbólico, social y económico. Aquí podemos ver un poco el esquema, el esquema en el que se organiza, que nos permite ver un poco cómo se organizan los actores que participan de la producción y la distribución del paquete, primero están los descargadores, pero que trabajan para las matrices, estos centros donde se revisan los materiales, se editan, hay un proceso de censura, de alguna manera, de los contenidos, para que no se vayan esos contenidos que ellos saben que podrían poner en peligro el negocio, si las autoridades identifican que ellos están compartiendo información crítica con el gobierno, por ejemplo. Las matrices tienen un grupo de mensajeros que son los encargados de llevar el compendio en discos duros externos a los transportadores, o sea, las personas que a través del propio transporte estatal, del sistema de transporte estatal, llevan este producto, llevan el compendio a todas las provincias del país, esto sucede en menos de 24 horas, por lo tanto es una red muy eficiente, muy bien organizada, y después están los paqueteros distribuidores, o los distribuidores de primer nivel, y a partir de ahí, bueno, pues puede haber de segundo nivel, de tercer nivel, se empiezan a desgranar estos distribuidores en cada una de las provincias, y finalmente llega a los consumidores. Hay que decir que no todos los consumidores pagan por este compendio, yo mencionaba que el costo en el momento en que está más reciente, reciente en los contenidos, puede llegar a un equivalente de 5 dólares, pero muchas personas se benefician y consumen el paquete a partir de prácticas de distribución, de compartir información, ¿no? Tengo un amigo que me pasa estos contenidos sin que yo tenga que pagar absolutamente nada. A partir de estos elementos, bueno, tenemos que esta red de distribución territorial, a pesar de que tiene una estructura jerárquica y que se activa desde las matrices, también tiene elementos de autoorganización, que se da fundamentalmente después de estos primeros niveles, después de los distribuidores de primer nivel, y que llegan a todo el país, y que hacen que el paquete llegue a absolutamente todos los rincones, y en muchos casos de manera gratuita, ¿no? Como una práctica de compartir información. La informalidad provoca que muchos elementos de la red no puedan ser comprobables, para nosotros hasta este momento quisiéramos haber podido tener mucha más información sobre el funcionamiento del paquete, sobre el alcance, pero al ser una actividad ilegal, pues las personas que participan de estos procesos no están dispuestas muchas veces a dar entrevistas, ¿no? O en el caso, bueno, yo pude hacer una entrevista con uno de los gestores de una de las matrices de la ciudad de La Habana, pero era muy palco en las respuestas, ¿no? No quería mucha información sobre todo acerca de, bueno, pues cuánto dinero recibía en total, o cómo conseguían los contenidos desde donde los descargaban o los pirateaban, porque para esto, evidentemente, hay que tener condiciones tecnológicas a las cuales él no se quería referir, ¿no? Y qué son condiciones tecnológicas que en Cuba son difíciles de conseguir o de tener, de adquirir. Tenemos que, bueno, otro elemento es que los distribuidores principales en cada provincia compran el paquete a las matrices y los revenden en sus provincias a distribuidores de menor jerarquía. Algo interesante que sucede en cada provincia es que el paquete elimina la publicidad con la que vienen los programas de canales extranjeros a petición de los propios usuarios, porque en Cuba no estamos acostumbrados a consumir televisión con publicidad. Para la gente esto era molesto, fue un reclamo a las matrices, y las matrices comenzaron a editar los programas y a eliminar la publicidad, pero a incorporar publicidad local, que no interfiriera en, que no interrumpiera los programas, ¿no? En cintillos o en carpetas aparte, el paquete, este, este, los contenidos se organizan en carpetas, ¿no? Como si accediéramos a nuestra computadora, abrimos el paquete y, bueno, pues está organizado por carpetas, las novelas, las películas, la publicidad, los clasificados, y comenzaron a incorporar publicidad local, ¿no? A partir también de que en Cuba, bueno, pues se ha empezado a ampliar la posibilidad de que las personas tengan sus propios negocios, ¿no? El trabajo no estatal comenzó a ampliarse a partir del 2013, más o menos. Y en las provincias, entonces, se elimina la publicidad que se puso en La Habana sobre negocios locales de la capital y se, otra vez, incluye publicidad de los negocios locales. Algo que hemos podido hacer a partir de la estancia en el CEIJ de la UNAM, que es un espacio interdisciplinario, bueno, es con un compañero matemático, bueno, pues el poder intentar, con la poca información que tenemos, reconstruir un poco la estructura de la red. Y, bueno, es lo que podemos ver aquí, en estos grafos, que nos permiten un poco ver, si vemos el que está en el extremo inferior, bueno, a mi derecha, que es así alargado, pues un poco nos muestra cómo efectivamente tiene un poquito la forma de Cuba, ese grafo tiene un poco la forma de la isla de Cuba, y en ese podemos ver muy claramente cómo el paquete llega absolutamente a todo el país. Los punticos en colores representan los, son nodos que representan a los distribuidores. Y, bueno, pues las otras también nos muestran un poco cómo se interconectan estos nodos que representan los distribuidores del paquete y nos muestran esta estructura de la red que, bueno, en redes lo podemos nombrar como una estructura subyacente de tipo árbol. Con esta estructura jerárquica subyacente, pero también que se riega, ¿no? De alguna manera, después de manera autónoma, ¿no? A partir del interés que genera el participar de esta red, el consumir estos contenidos. Y, bueno, ya para ir cerrando, algunas de las innovaciones que hemos ubicado que incorporan el paquete semanal al flujo de lo público en Cuba es el aprovechamiento del acceso tecnológico para difundir contenidos a partir de estas prácticas de piratería que son empleadas en contextos de baja conectividad para poder acceder a los contenidos a los que queremos. La capacidad de los gestores del paquete de estas matrices para activar la red de distribución apoyada en los propios recursos estatales, a pesar de ser un negocio ilegal. La combinación de redes tecnológicas y humanas, que es un fenómeno que ha sido estudiado también en otros contextos de baja conectividad como la India, por ejemplo. La industria cultural informal que se genera a partir de los procesos que implica el paquete empiezan a generar relaciones económicas diferentes, digamos, a las que regula el Estado o a las que debería priorizar o le interesa priorizar un Estado socialista también, que no significa que en un sistema socialista no vaya a haber propiedad privada o empresas privadas, pero pues sí genera esto una disrupción, sobre todo porque es un espacio completamente fuera de la regulación estatal. No hay ahí no solo regulación, sino no hay impuestos, escapa de todo este ámbito. Y tiene, al mismo tiempo, la capacidad de impulsar otros procesos de producción de contenidos culturales a partir de estar demandando esta generación de contenidos propios. Escapa por sus propias características de los debates que se están dando actualmente sobre los espacios no regulados por el Estado, sobre esta ampliación del trabajo no estatal. Esto queda completamente fuera de esos posibles debates y de una posible discusión acerca de cómo se inserta esto dentro de las políticas culturales del país. Logra también, bueno, no solo vincular, introducir a Cuba en estos flujos globales de consumo, sino que también, un consumo globalizado, por cierto, no un consumo que podría ser en principio, y bueno, es lo que estamos investigando ahora, ¿no?, que podría ser un espacio de libertad también, de emancipación, ¿por qué no?, aunque en primera instancia no lo pareciera por estar reproduciendo estos patrones culturales globalizados, pero también incorpora prácticas para reproducir, compartir y distribuir medios digitales en Cuba, y se convierte, por tanto, en un espacio de libertad relativa, por supuesto, en términos económicos, simbólicos y políticos. Implica la difusión de patrones aspiracionales, implica la difusión de patrones aspiracionales que están ligados a una economía capitalista, que comienza a reproducir modelos de éxito que están asociados al emprendimiento privado, y cada vez más alejados de los entornos estatales y de lo que podría representar el Estado, como espacio también de realización, de obtención de una mejor calidad de vida en términos económicos, y en este caso habría que cuestionarse en qué medida puede constituir o no un espacio democratizador, culturalmente hablando, ¿no?, y es algo en lo que estamos trabajando más recientemente, y que implica matizar, entonces, los alcances del paquete como espacio de disrupción, que considero que sí lo es, pero bueno, habría que ver hasta qué punto es un espacio de disrupción que propicia este entorno de libertad, un entorno de libertad, independencia, autonomía, con relación al Estado, y en qué medida no, y pues representa también un importante espacio de autogestión, de autoorganización y una alternativa de consumo y de reproducción de sentidos alejados de estos controles estatales. Eso sería todo de mi parte, y después, bueno, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, con mucho gusto también lo respondo. Muchas gracias, Cosette, muchas gracias. Justo a tiempo, muy bien. Y bueno, creo que podemos dejar, o vamos a dejar las preguntas y los comentarios para el final de esta sesión, según tengo entendido. Me parece muy interesante cómo has continuado con esta línea de investigación original sobre los medios en Cuba, y pues tenemos muchos comentarios alrededor de tu participación, pero entonces los guardamos para el final de la sesión. Alexia, ¿estás por ahí lista? ¿Puedes ir armando tu presentación? ¿Ya puedes compartir la pantalla? Ok, entonces te presento. Damos unos momentos para que se prepare Alexia, mientras tanto se las presento. Pues ella es también una comunicadora y una investigadora, maestra en estudios de la cultura y la comunicación, por parte de nosotros, del SEC. El último año también se desempeñó como becaria con ACIT, en la especialización de estudios de opinión y análisis, bajo la línea de investigación monitoreo de la agenda pública y medios de comunicación. Y bueno, actualmente ella es asistente de investigación de CONACYT, del proyecto Culturas Periodísticas Subnacionales en el sureste de México. Estamos trabajando juntas. Columnista de la revista Factum, en la que ha escrito sobre temas de comunicación, libertad de prensa, feminismo, derechos humanos. También ha estado encargada de la comunicación y difusión virtual en nuestro centro de investigación, ahí en el SEC, enfocándose en temas de comunicación y difusión de la ciencia. Ha organizado los eventos del SEC, ha manejado la comunicación institucional y también fue coordinadora y secretaria técnica de la revista Balajú, la revista de nuestro centro. En El Salvador trabajó en diferentes medios de comunicación, en la prensa gráfica, Canal 10, Radio El Salvador, y ha sido también voluntaria en festivales de cine documental, ha publicado artículos académicos y ha sido ponente en diversas universidades de México y en eventos organizados por la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación. Y bueno, ella fue alumna también de nuestra segunda generación de la maestría entre el 2013 y el 2015 y su tesis de maestría tuvo que ver con la política y Facebook, que fue un análisis de las campañas electorales en El Salvador en 2014 y fue dirigida por el doctor Antoni Castells, que lamentablemente ya no está ahí en el centro con nosotros. y bueno, te dejo la palabra, Alexia. Adelante, por favor. Hola a todos, buenos días, muchas gracias a todos por la invitación. Realmente es un gusto poder presentar, poder entablar otra vez esta conversación con todos ustedes. Les voy a presentar la última investigación que hice. Esta investigación parte de una especialización, que es la especialización en estudios de opinión pública. Y como siempre, de verdad, siempre me voy a la parte de la comunicación digital y de los análisis de la política y todo. Entonces, para este... Pues hoy les voy a presentar esto, que fue un análisis de la prensa digital salvadoreña en los primeros 100 días de gobierno del presidente Nayib Bukele de acá, El Salvador. Esta investigación es bastante cuantitativa. Entonces, tendrá como un par de elementos que van a ir ahí viendo. A ver si se ve bien la presentación, espero que sí. Bueno, ¿quién es Nayib Bukele, verdad? Bueno, ganó las elecciones del 3 de febrero del 2019 con el 53.10% del total de votos válidos, pero solamente con el 26% del padrón electoral. Es el sexto presidente de El Salvador después de la guerra civil y el político más joven en asumir la presidencia en El Salvador. Fue alcalde de San Salvador en el 2015 y alcalde de Nuevo Cuscatlán en 2012. Y no pudo inscribirse al Tribunal Supremo Electoral con su propio partido Nuevas Ideas, sino que lo hizo a través del partido Gana, que es un partido que está conformado por exintegrantes del partido Arena. ¿Cómo se define, verdad? ¿Cómo es su comunicación y quién es el presidente más guapo y cool del mundo? Así se definen sus redes de Twitter, porque él se acostumbra a dirigirse a la población a través de sus redes sociales. Construyó una imagen pública a la medida de sus propias necesidades a través de un constante flujo de publicaciones, videos, selfies, emojis. Luis suele desatar polémicas contestando y tratando a líderes políticos y académicos, sobre todo por las tensiones que tiene con los medios de comunicación. Y ha incorporado este papel desinformador que incita a la violencia y al odio por parte de sus seguidores cuando la prensa, instituciones, organismos o asociaciones dicen o hacen algo en lo que él no esté de acuerdo. Ahora, por otro lado, el contexto de la prensa en El Salvador, pequeños breves apuntes para que tengan como una idea de cómo fue organizada y cómo está organizada ahora la prensa. Pues en la década de los 60, 70, hay un periodismo bastante empírico, no había una carrera específica de comunicaciones ni de periodismo en el país, y los flujos informativos eran desde dos vías, o flujos informativos así sumamente hiperlocales, o flujos informativos de agencias internacionales. Ya para la década de los 80, sí se va haciendo el periodismo desde una parte más profesional en cuanto a la profesionalización de periodistas. Hay, pero sobre todo, una censura gubernamental y estructural, hay asesinatos a periodistas, hay un control informativo estatal, y comienzan a haber más relaciones con periodistas extranjeros. Las familias cafetaleras eran las propietarias de los medios de comunicación. Esto es bien interesante, porque ellos son los que manejaban también el sistema económico del país. En la época de posguerra, la prensa ya es más dominada y es defensora de los intereses económicos y políticos, principalmente de los gobiernos de derecha. Hay una alta concentración de medios, y los políticos suelen ser propietarios de cadenas radiales principalmente. Posterior a esto, que es como la etapa que tenemos ahora, pues se comienzan los esfuerzos por una prensa independiente y con financiamiento internacional, y hay un auge del periodismo digital, que no solamente es por el país, sino que porque es lo que sucede a nivel mundial con relación a la prensa. Ahora, esta investigación tomó como base, en el marco teórico, dos elementos, la agenda setting y la opinión pública. La agenda setting vista desde la acción de los medios, cómo pueden provocar que el público sea consciente o ignore ciertos temas, cómo también los medios de comunicación establecen ciertas rutinas para elegir, para presentar o para ocultar cierta información a los lectores, y cómo se hace esto a través de un trabajo de periodistas, de editores y hasta de los mismos propietarios de los medios de comunicación, para tratar de hacer esta reconstrucción de la realidad. Y por otro lado, también tenemos los aspectos de la opinión pública y cómo la opinión pública está formada a partir de tres agendas, la agenda política, la agenda pública y la agenda mediática, y cómo se va entretejiendo estas relaciones para ir formando este proceso entre la interacción de lo que el individuo controla con su información y con la información que le presentan, y también todo lo que está a su alcance y lo que está en su cotidianidad. Entonces, estos fueron como los dos elementos que siguieron la ruta de esta investigación. A nivel metodológico, pues utilicé el análisis de contenido, que es una técnica de investigación destinada a partir de datos numéricos, a hacer inferencias que puedan ser reproducibles y válidas, y que se puedan aplicar a un contexto particular, en este caso, pues el contexto de los primeros 100 días de gobierno de Nayib Bukele, y se hizo a través de un monitoreo de medios como una estrategia de vigilar información y darle seguimiento a diferentes medios de comunicación, audiovisuales, digitales, prensa, puede ser televisión, radio, lo que se elija, para seguir ciertos temas, personas o instituciones concretas. Entonces, a partir de esto, se eligieron cinco periódicos en su versión digital, se construyó una muestra aleatoria a través de un método probabilístico de semanas compuestas, y cada noticia se sometió a un libro de códigos que obtuvo un 94.10% de acuerdo con la prueba de confiabilidad. Con este libro de códigos lo que se hace es establecer los puntos que se van a analizar de las noticias, es decir, voy a analizar qué actores, temas, sub-temas, la parte mediática, perdón, de hipermedia de los medios, entre otros. También se establecieron las secciones que se iban a analizar porque no se analizó todo el periódico, sino que al final solo se tomaron 490 noticias englobadas en estos periódicos. Cabe señalar que los primeros tres tienen, pues, son de corte, de tiraje nacional, se imprimen todavía, pero solamente se utilizaron las versiones digitales, mientras que los dos de abajo solo tienen publicación digital, entonces solamente se utilizaron las secciones de política y de nacionales, que fueron las que se analizaron. Con relación a los resultados, pues, en la prensa gráfica, el Diario de Oírco Latino representaron el 87% de las noticias analizadas, mientras que el Faro y revista Factum, solamente el 13%, esto se debe a que los primeros tres periódicos están conformados en su mayoría por nota informativa, mientras que los últimos por notas de investigación, agrupadas en reportajes, entrevistas y crónicas. Así, por cada 10 noticias analizadas, 9 eran nota informativa. Se registraron un total de 20 actores, sin embargo, no todos tuvieron una presencia constante durante las semanas analizadas, sino que fueron 5 los actores que más se repitieron, y estos englobaron el 70% del total. En el 38% de las noticias analizadas, se mencionaba Nayib Bukele, en el 16% de las noticias al gobierno actual, desde diferentes aspectos, su ministerio, secretaría, secretarios, ministros, entre otros. El 6% de las noticias mencionaba a la Policía Nacional Civil o a la Fuerza Armada, 5% de las noticias partidos políticos, y otro 5% la Asamblea Legislativa, o lo que ustedes conocen como Cámara de Diputados. En cuanto a los temas, pues hubo 16 temas generales, pero 5 temas fueron los que englobaron el 70% del total de la información, y se dividían en 25% de las noticias, hablaban sobre seguridad, el 18% de las noticias, el tema principal era corrupción, el 12% de las noticias fue política, otro 12% desempleo, y 8% de las noticias por relaciones exteriores. También se hizo un análisis con Atlasti para ver los titulares y poder enumerar cuáles eran las palabras que más utilizaban, y pues el nombre del presidente estuvo en titular o entrada en el 38% de las noticias, el de ministros, ministerios, secretarios, secretarías, o todo lo que tenga relación con el ejecutivo estuvo en un 16%, está marcado como gobierno, y es decir que estas dos categorías, la categoría de Neibukel y de gobierno actual, fueron los actores principales en un poco más de las noticias, es decir, en un 54% de ellas. Otro elemento de la investigación es que se analizaron las valoraciones, ¿qué quiero decir con esto? Es decir, si las noticias tenían alguna valoración positiva, negativa, o más bien eran elementos neutrales, esto fue sumamente cualitativo, ¿verdad? Tuvo que hacerse un análisis más enfocado al discurso que enfocado al análisis de contenido, porque se tuvo que leer cada noticia, cada entrada y titular para saber si había algunos elementos o posturas. En este caso, podemos ver que estos fueron los porcentajes de noticias que tenían un enfoque o algún rasgo en favor, aprobativo, o fuentes que manifestarán una postura positiva de Neibukel o de su gestión, y solamente se vio en 4.7% de las noticias del diario de hoy, en 3.1% de las noticias del Colatino, y en 1.6% de noticias de la prensa gráfica. En cuanto al enfoque negativo, o con algún rasgo crítico, evaluativo, declaraciones o fuentes que manifestan una postura en contra del gobierno o del presidente, pues se dan cuenta que la mayoría de noticias tenían este rasgo, 75% de las noticias del Colatino tenían algún rasgo crítico, negativo o evaluativo. En el Faro el 69% de las noticias, en Factum el 58% de las noticias, el diario de hoy un 44% y la prensa gráfica un 36%. Es bien interesante ver esto, porque tanto el diario de hoy como la prensa gráfica pues han sido como los medios de comunicación más oficialistas del país, entonces siempre han tendido como a tener una postura bastante a favor del gobierno en turno, entonces en este caso hay como un pequeño cambio en cuanto a la forma como ellos expresan sobre esto. Voy a dejar de compartir para poder hablarles un poquito de la discusión que tuve con relación a esto, pues en este caso de esta investigación me lanza algunos datos sobre que los medios pues responden más ante las necesidades económicas y políticas que ante la sociedad y con los datos se pudo comprobar que el presidente se aboca más a la comunicación directa desde sus propias redes para parecer como el centro de gobierno tomando en cuenta que el 12% de las noticias mencionan un tuit de él, de un funcionario o de un instituto de gobierno. En cuanto al tema más recurrente, que fue inseguridad, la prensa llevó a cabo un discurso en el que el aspecto principal fue el papel de la Fuerza Armada y el poder que se le está dando a esta institución. Las noticias mostraron este contraste entre las ideas oficialistas de colocar a las FAES como los héroes y las voces alternativas de la Corte Suprema de Justicia, de analistas y abogados que advertían sobre el posible riesgo de declarar inconstitucional el ejercicio de estas medidas. Entonces, la estrategia de utilizar la Fuerza Armada para realizar labores de seguridad pública no es nueva en el país. Estos despliegues muestran que es un actor que el Ejecutivo ha usado como posible respaldo ante cualquier disidencia y también porque todavía tiene cierto poder y presión hacia sectores políticos, sociales dentro del contexto nacional. Dicha estrategia también incluye un manejo de la imagen pública de estos grupos militares, pasar de ser los responsables de crímenes de lesa humanidad durante la guerra a ser el principal apoyo de la Policía Nacional Civil. Teniendo en cuenta que durante los acuerdos de paz firmados en 1992 en el castillo de Chapultepec y gracias al apoyo de Carlos Salinas de Guartari, se estableció que debía desligarse esta policía de cualquier sistema armado y militar y ahora ellos están trabajando juntos. Entonces, son ciertos elementos que la prensa ha destacado con relación al contexto. Así, lo que constitucionalmente se estableció como una medida excepcional, pues se ha convertido en una práctica permanente del Ejecutivo. Y esto podría dar ciertos indicios de populismo punitivo, pero en esta tesis no podría establecerlo como tal. Habría que hacer más estudios sobre este concepto y ver cómo se refleja con estas ideas del uso de la Fuerza Armada. En cuanto al uso de fuentes oficiales o fuentes que incluyen grupos de élite, son parte de las necesidades periodísticas y de su rutina, porque tienen una posición estructural y un estatus representativo dentro de la sociedad y es la oportunidad que tienen los lectores de saber qué dicen estas voces. La relevancia de estas fuentes, y esto es bien interesante, no fue condicionante para que el medio de comunicación muestre una tendencia positiva hacia dichas fuentes. En el caso de este estudio, el 68% de las posturas negativas ante un tema o un actor estuvieron en noticias donde la fuente oficial fue la voz principal. Con relación a los temas, los datos muestran que la prensa digital de El Salvador tiende a unificar su contenido. Muchas noticias están diseñadas bajo el mismo tema o son muy similares a lo que normalmente se le llama como estandarización o unificación, dando como resultado una agenda con poca variación del contenido. De esta unificación de temas se pueden destacar también aquellos subtemas que funcionan para darle los matices a la información, pero resulta que estos subtemas también fueron similares en los cinco medios analizados. De esta manera, los criterios y estrategias de interpretación de los periodistas tienen una orientación recíproca que crea una tendencia hacia altos niveles de correspondencia en el sistema de medios. Con relación a las valoraciones, durante el mes de junio, tras la toma de posesión, Nayib Bukele lanzó tweets en los que utilizaba la frase «Se le ordena», seguido de alguna destitución, imposición o nombramiento. Esta frase se convirtió en un elemento aprovechado por la prensa para colocarlo en sus titulares y en entradas de la noticia. Además de que usuarios de Twitter hicieron viral la etiqueta, se le ordena. Y pues en este sentido, es interesante ver cómo la agenda política dictó lo que debería estar en la agenda mediática. Y no solo eso, sino que también lo que debería de estar en la agenda pública. Vemos cómo una de las agendas comienza a manejar a través del uso de redes sociales y de algo tan viral como es un hashtag, cómo va a dictar las demás agendas en que se relacionan y cómo esto puede ayudar a ir construyendo la agenda pública. Y pues las opiniones. Los titulares como conjuntos de discurso pueden esquematizar de manera directa o indirecta una intencionalidad emotiva a través del uso de palabras que se vuelven elementos identitarios del contexto y de la cotidianidad. La información de la noticia puede ser veraz y a la vez contener un grado sensacionalista o de espectacularización en el modo en cómo se dicen o se escriben las cosas. Es decir, analizar un poco sobre la retórica. Y puede reflejar otras intenciones además de una actitud autoritaria que fue lo que yo quería evaluar o pues estudiar en los titulares. Entonces, aunque un titular no tuviera las palabras características, característicamente autoritarias que arbitrariamente establecí como ordenó, decretó, mandó, a través de un análisis cualitativo se determinó que la noticia sí podía llevar una carga negativa al enfatizar otros aspectos como la falta de transparencia, contradicciones entre sectores, conflictividad entre actores, intolerancia, vaguedad en cuanto a las estrategias y a los planes de cómo se deberían de llevar a cabo, punas entre diferentes poderes, sobre todo entre el legislativo y el ejecutivo, las discordias entre diputados, entre sectores empresariales, entre otras. Entonces, finalmente, pues se llegó a que el poco diálogo y la alta confrontación entre cualquiera que esté en contra de las acciones del ejecutivo era como lo que le daba la guía a las noticias para seguir esta tendencia de una valoración negativa. en cuanto a la prensa y al gobierno, utilizando los autores Casero Ripollez y Kitzberger, pues ellos explican sobre los gobiernos populistas en Latinoamérica y la relación que tienen con la prensa. En El Salvador, la dinámica de comunicación está basada en la conflictividad y la tensión que desencadenan las investigaciones periodísticas que ponen a la luz información comprometedora que incomoda al poder. Así, las ideas de Muñoz y de Ortega sobre esta relación de cordialidad y de exceso de familiaridad entre el político y los medios para lograr cierta pleitesía en el caso de este estudio y de esta prensa digital en particular no se refleja. Habría que ver otro tipo de medios de comunicación, otra prensa oficialista que tiene otras tendencias de relacionarse. Entonces, la prensa analizada muestra un comportamiento bastante crítico y evaluativo hacia Nayib Bukele por lo que sorprende que su aprobación en la opinión pública sea tan alta. La razón de esta diferencia de opinión es bien difícil de determinar, sin embargo, se puede inferir que este tipo de periodismo tiene un número reducido de lectores y su acceso no es para todos, tanto en contenido como plataforma. Además de que el Ejecutivo es encargado de difamar este tipo de periodismo y lo ha hecho a través de sus propias redes sociales y utilizando la televisión que por ahora sigue siendo el medio de comunicación más consumido en El Salvador. Entonces, puede ser que esto tenga cierta relación. Bueno, fuera de la temporalidad, y quiero agregarlo porque esto ya se me desbordó del estudio, pero fuera de la temporalidad del estudio, el presidente asignó la creación de dos medios de comunicación oficialistas entre los meses de marzo y junio del 2020. La Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia invirtió 31.300.000 dólares en contratos de servicios profesionales de comunicadores y utilizó el Fondo de Actividades Especiales para adquirir una membresía anual en Flaxo valorada en 7.097.000 dólares. Entonces, pues obviamente todo esto tiene mucha relación con la precarización laboral del periodista, el desempleo, la falta de prestaciones, y por eso ellos acceden a este tipo de trabajos. Pero, esto ha propiciado una diferencia y un conflicto en el gremio que ya ha estado bastante vulnerable. Entonces, ¿qué ha hecho Ney Pukele? La estrategia es de dividir, dividir al gremio. ¿Por qué? Porque hay una especie de rencor entre nosotros los que defendemos el periodismo de verdad y ustedes los periodistas vendidos. Entonces, es como la línea que vengo ahora tratando de investigar y que espero seguir analizando con ellos. Y bueno, solamente para cerrar, pues decir que la prensa con mayor circulación en El Salvador que ha sido característica por ser una de las voces del poder, ahora pues ha cambiado muchísimo su forma y el papel de los enemigos tomará especial interés para la prensa porque ellos se califican como uno de ellos. Pues lo que es innegable del periodismo no es el punto de saber si es oficialista o no es oficialista si es positivo o negativo sino que no hay que negar el rol como condicionante de los poderes políticos y económicos y su trabajo por la lucha de la libertad de prensa como una garantía para los mismos ciudadanos para procurar el derecho a la información y también como un elemento consolidador de la democracia. Eso es todo. Muy bien. Bravo. Muchas gracias, Alexia. Muy buen trabajo. Seguramente habrá muchos comentarios al final de esta sesión. Algunas preguntas y bueno, sin duda muchas comparaciones con lo que se está viviendo en otros lugares no tan lejanos. muchísimas gracias. Puedo decir que ha sido aceptada en el doctorado de ciencias sociales de la UAM. Eso no está en tu ficha curricular pero creo que es importante también mencionarlo aquí. Muchas gracias, Alexia. Y pues ya discutiremos al final de la sesión. Ojalá que haya muchos comentarios. Y bueno, pues ahora presentamos a Raquel Guerrero Viguri. Espero que esté por ahí ya lista preparándose. Ella es licenciada en ciencias y técnicas de la comunicación por la Universidad de Jalapa y bueno, es maestra en estudios de la cultura y la comunicación de nuestra maestría. Ella estuvo como alumna de la primera generación de la maestría entre 2011 y 2013 y se ha desempeñado como asistente de producción guionista realizadora en Radio Televisión de Veracruz colaborando también como columnista para el diario Milenio El Portal. También cuenta con experiencia como docente en diversas instituciones y actualmente con la Universidad de Anáhuac de Jalapa. Ella es investigadora independiente en temas de comunicación televisión telenovelas audiovisuales en internet todos los formatos audiovisuales y bueno aunque no lo menciona Raquel pues ella ha publicado en diversas revistas de circulación nacional en torno a televisión y pues ya es una voz bastante buscada y calificada en cuanto a estudios de televisión y tiene su blog que ha cumplido ya muchos años de aparecer sus podcasts y todo esto que se llama Ratona de TV la pueden seguir por ahí aparte de otros emprendimientos ¿no? su tesis de la maestría fue un análisis histórico estructural de las telenovelas y su recorrido digamos histórico de la telenovela cómo se convirtió en web novela ¿no? y pues fue una de las primeras investigaciones sobre televisión y tal vez la única que hemos tenido en la maestría sobre estos temas muchísimas gracias Raquel ah bueno también fue nuestra primera encargada de comunicación digital ella creó vaya muchos de los de los modelos que seguimos utilizando ella creó el blog del centro de estudios de la cultura y la comunicación y pues inició una serie de tareas de la comunicación del centro y pues estuvo trabajando mucho tiempo con nosotros incluso antes de entrar a la maestría y después de haber egresado de la maestría también fue una de las primeras la primera encargada de la revista Balajú y le tocó también diseñar muchos de los procesos de la revista Balajú que seguimos utilizando hasta hoy y me da muchísimo gusto presentarte Raquel adelante gracias ay me siento así hasta me pongo roja muchas gracias y bueno muy agradecida de estar aquí muy agradecida de ser tomada en cuenta para este seminario y bueno mi presentación justamente de lo que decía la doctora Celia pues va a hablar de no sé si si me ven si si se ve la pantalla voy a primero a leer mi ponencia ah bueno está muy bien porque primero voy a leer mi presentación que bueno mejor si se las comparto para que no vean solo mi cara y justamente de lo que de lo que hablaba la doctora que bueno tan amablemente menciona mi proyecto que se llama ratona de televisión y bueno primero voy a leer y después voy a presentarles algunas diapositivas antes que nada agradezco enorme infinitamente la oportunidad de ser parte una vez más del centro de estudios de cultura y comunicación y de la maestría a la que tanto quiero y que tanto me ha dado saludo con mucho cariño y admiración y respeto a los maestros a los investigadores y a los compañeros que forman parte de este seminario así como a la gente que nos acompaña de manera virtual mi camino a diferencia de la mayoría de los egresados que estamos hoy reunidos y como ya pudimos escuchar en el caso de Cosser y en el caso de Alexia no ha tenido la consecuencia esperada luego de terminar mis estudios en el año 2013 tras la llegada del ansiado y tan trabajado título comenzó para mí un viaje en el cual ha sido imprescindible llevar a cuestas la mochila llena de las bases la formación y los conocimientos que la maestría en estudios de cultura y comunicación me aportaron antes de ingresar al posgrado mi vida laboral estaba en la televisión un lugar donde no siempre se tiene el tiempo para planear y reflexionar las ideas académicas y menos para ponerlas en práctica durante mis años de trabajo aprendí que los guiones de cada programa debían tener las palabras correctas para llegar a toda clase de público sin importar su condición social económica o educativa por lo que como ya imaginarán y como la doctora lo notará porque ella fue mi tutora mi asesora al ingresar al posgrado tuve toda clase de complicaciones ante lo distinto del lenguaje que entonces debí aprender y ocupar sufrí mucho no lo voy a negar no puedo decir que dominé al 100% que lo dominé al 100% pero al concluir la maestría me sentí totalmente capaz de entenderlo de comprenderlo de leerlo y así encontrar las ideas plasmadas por los autores de libros y papers sin embargo y siendo muy honesta yo no me veía a mí misma como alguien que quisiera escribir como ellos me maravilló mucho más que antes la cantidad de aportaciones que se hacen para cualquier clase de pensamiento social desde la academia me impactó que existan mujeres y hombres dedicados a la reflexión y al análisis de los temas que para mí han sido importantes incluso desde antes del posgrado y me entristeció en demasía dimensionar el vacío que existe entre el público al que van dirigidas las investigaciones y el que consume día con día contenidos audiovisuales que los medios de comunicación producen el lenguaje académico y el lenguaje mediático no son muy afines pero pensé era necesario encontrar un equilibrio un punto medio un lugar común para reflexionar con conciencia y bases esas que plantean los estudiosos lo que nos metemos por los ojos y los oídos a la menor provocación así comenzó el proyecto de ratona de televisión un empolvado blog que creé con ese nombre en el 2005 y que antes de la maestría era solo un lugar en el ciberespacio donde compartía recuerdos totalmente absurdos sobre televisión y telenovelas pero después de la maestría se convirtió en un espacio de análisis de una suerte de traducción entre comillo de aterrizaje concreto de ideas que es fundamental le lleguen a todos que estén al alcance de todos volví a las telenovelas mi amado objeto de estudio para dar inicio a esa traducción al ejercicio de eso que llaman divulgación que en palabras de Gabriela Mendizábal consiste en entre comillo hacer llegar a la población el conocimiento sin las complicaciones técnicas de cada ciencia pero manteniendo la esencia del saber adquirido total ya tenía alguna experiencia en el tema y me fui sintiendo cómoda retomando citas e ideas de los autores consultados para mi tesis aterrizándolas en otros contextos en nuevos contextos con menos profundidad eso sí pero con la misma intención de las telenovelas salté a otros temas y de pronto me fui enamorando de nuevos fenómenos como las autoproducciones creadas para YouTube la industria que mueve a todos estos creadores y la enorme cantidad de nuevos formatos que la plataforma estaba creando retomando o adoptando con otros lenguajes y características tales hallazgos me hacían sentir como Aladino quien entró a la cueva solo por una lámpara y al levantar la mirada sus ojos le fueron revelando más y más objetos brillantes todos de un valor incalculable así me encontré con la alfabetización mediática e informacional la AMI un término acuñado por la UNESCO que cito contiene el conocimiento esencial sobre las funciones de los medios bibliotecas archivos y otros proveedores de información en las sociedades democráticas las condiciones de trabajo bajo las cuales los proveedores de los medios de comunicación pueden llevar a cabo estas funciones eficientemente y cómo evaluar el desempeño de estas funciones se cierra la cita y me fui sintiendo cómoda con ese lugar como punto de partida y como causa a abrazar para darle una nueva forma a ratona de televisión hice uso de distintas plataformas y formatos los estudio y los practico como videos de YouTube podcast y contenido para redes sociales como los Reels de Instagram que son una gran novedad el TikTok no, no soy muy amiga pero los Reels ya que la mochila que llevo a cuestas ya cargaba con el dominio del lenguaje mediático el conocimiento académico resultó ser el complemento ideal para crear contenido de valor que se consume en pocos minutos 30, 15, 5 minutos o incluso hasta 30 segundos según el medio con un objetivo como meta consumidores televidentes seguidores o suscriptores que se acercan a contenidos que disfrutan pero que también y gracias a la información proporcionada los pueden hacer pensar sobre sus formas de creación sus contextos sus mensajes sus productores la transición ay Dios se fue esto la transición hacia el concepto que hoy denomino de divulgación y reflexión audiovisual me tomó mucho tiempo muchas pruebas y errores y sigue siendo así aunque ya tengo un poco más de certezas que de dudas decir que todos deben pero sobre todo que todos quieren pensar sobre lo que ven y escuchan es un pensamiento muy feliz pero realmente es muy utópico aún hoy me sigo preguntando quién es mi público meta cómo sabré definir mi target de qué manera lo que hago causa algún impacto por lo menos en la gente que se adhiere de alguna o de otra forma a la comunidad que se está creando alrededor de la zona de televisión la encuesta nacional de consumo de contenidos audiovisuales 2019 publicada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones en un mundo previo a la pandemia arroja datos interesantes sobre el panorama mexicano el 95% de los hogares de la muestra reportaron tener uno o dos televisiones en casa de los cuales el 55% cuentan solamente con la señal abierta mientras que el 45% cuentan con televisión de paga y el 51% de los entrevistados consumen contenidos por internet siendo YouTube la plataforma más popular con un 80% de las personas que acuden a ella en su versión gratuita seguido por Netflix en el 35% una mayoría de 83% llegan a estos contenidos mediante su teléfono celular que consultan en el 91% de los casos desde sus hogares si lo comparamos con el 42% de la misma muestra que aún escuchan radio y el 7% de la gente que escucha radio que lo hace por internet se puede dimensionar la penetración y la distancia que hay entre el audio y el audiovisual en México la relevancia que después de la pandemia ha cobrado como única fuente de entretenimiento que antes se consumía en un escenario o en un espacio abierto y que ha sido bien capitalizada por empresas internacionales como Disney que a inicios de este mes reportó que mundialmente ya cuenta con 95 millones de seguidores cifra que a Netflix tan solo le tomó 9 años conseguir pero ¿qué estamos viendo? ¿de dónde vienen los mensajes? lo que encontramos en redes o como producción amateur corresponde a una misma ideología ¿quiénes nos están contando estas nuevas historias? ¿qué formatos están ocupando? ¿qué papel ocupa el marketing? ¿cómo nos preparamos ante esta vorágine de ideas? ¿ante esta sobreinformación? ¿ante esta saturación de opciones para ver entretenerse matar el tiempo o incluso para aprender? ¿cómo se lo explicamos a los niños o incluso a nuestros padres sin que crean todo lo que se vuelve creíble gracias al poder de una cámara de video? las interrogantes al respecto no dejan de surgir tanto o más como se lo plantearon en su momento mentes como Walter Benjamin como Pierre Bourdieu como Guy Debord como Raymond Williams como Humberto Eco como Stuart Hall la urgencia de cuestionarnos el panorama mediático y en especial el audiovisual sigue ocupando la inteligencia y el esfuerzo de mentes muy brillantes que por las características propias del mundo académico toman su tiempo para generar el conocimiento que tales fenómenos requieren para su mejor comprensión sin embargo la tecnología nos está ganando las tendencias de negocios se mueven a velocidades bastante rápidas y las modas y necesidad van tan a prisa que se deben documentar cuestionar y debatir en tiempo real esa es otra de las funciones que contempla el proyecto de Ratona de Televisión y que se pone en práctica dándole voz al mayor número de personas a mi alcance para concientizar que así como es necesario educarnos en temas financieros en temas alimenticios en temas de salud de ecología o incluso hasta de emociones la educación en medios es una tarea urgente necesaria imprescindible en tiempos donde las noticias la diversión la música la cultura y hasta las clases ahora y hasta este tipo de reuniones nos llegan en un sinfín de formatos en un sinfín de redes sociales con tan solo encender una pantalla sobre todo un teléfono celular y si este ha sido un esfuerzo individual independiente sin financiamiento externo esa es una de las desventajas de no formar parte de una institución que respalde tales locuras pero también ha sido un asunto desafiante un asunto de necedad personal que no tengo por qué decirlo pero pues es necedad tauro y pues se sabe que somos necios que también ha dado frutos inesperados así el trabajo realizado en este proyecto ha tenido alcances emocionantes como la invitación a colaborar un par de años para la revista tierra adentro con ensayos sobre momentos específicos de la historia televisiva en México o bien de creadores de contenido como los booktubers o los showrunners en la escena de la ficción la publicación en el blog de la cátedra unesco a midi de la universidad de guadalajara sobre alfabetización mediática la oportunidad para realizar unos guiones de una serie sobre telenovelas producida por televisión azteca y la posibilidad de dialogar con personas que hacen pero que también observan estudian viven los fenómenos audiovisuales tanto como escritores como actores como académicos como gente que estudia estos temas por afición e incluso con directivos de canales televisivos gracias al tv podcast así lo llamo al podcast de ratona de tv que coquetamente así se nombra mismo que está por alcanzar los 100 episodios y está por supuesto la parte de la docencia que hoy en día me obliga felizmente a seguir actualizada a leer a proponer a entusiasmar a las nuevas generaciones y a urgirlas para que hagan lo que sea que hagan pero que sean conscientes de que lo que van a crear de lo que van a crear y de lo que crearán durante su vida profesional si bien los lineamientos que derivaron la ley federal de telecomunicaciones del año 2014 proponía que cada empresa de medios para cada empresa de medios a un defensor de audiencia y con esta figura un acompañamiento de alfabetización mediática es cierto que únicamente los medios públicos hicieron algo al respecto y vale la pena apuntar que no todos se tomaron en serio esa labor sin ánimo de discutir si son los medios los que deben educar a las audiencias para el consumo de ellos mismos lo cierto es que ni lo están haciendo ni las pocas voces que se han comprometido para esta encomienda resultan suficientes para las dimensiones de una tarea tan grande la realidad que nos ha traído la pandemia por si no fuera suficiente con el mundo antes de nos ha obligado a estar más cerca de las pantallas de lo que hubiéramos querido o esperado cualquier esfuerzo que aporte para que semejante consumo no nos llegue sin filtro sin herramientas que nos alerten y nos ayuden a discernir es necesario bienvenido imperante mi proyecto personal nunca hubiera mutado a su forma actual de no ser por los conocimientos que la maestría en estudios de cultura y comunicación me aportó y por eso estoy absolutamente agradecida reflexionar lo que vemos en pantallas es tarea difícil más no imposible y es gracias a todo lo aprendido que hoy Radio Nade TV va encontrando cada vez más espacios o coyunturas para que desde el lugar de la divulgación de las ciencias sociales específicamente las que estudian los medios las personas especialmente a las que estudian a los medios las personas consuman contenidos audiovisuales desde una perspectiva más amplia que permite además empoderarlos no solo como usuarios como consumidores sino también como ciudadanos y bueno perdón si esto parece una egoteca solo una hablar de lo mío pero pues realmente es lo que me ha ocupado el tiempo desde que salí y lo que les voy a presentar ahora nada más es como una revisada el blog pues mutó desde el 2005 hasta ahorita que bueno no soy tampoco la más experta en diseño pero bueno he hecho todo esto es un proyecto además unipersonal yo hago todo y bueno yo me produzco yo hago muchas cosas y esto pues es el podcast desde la primera que hago una referencia a una telenovela desde el 2016 que se llamaba Antes Muerta Kelly Chita que manejaba fenómenos transmediales que fue un caso muy particular hasta ahora que tuve la oportunidad de entrevistar al primer actor Salvador Sánchez actor de reconocido en cine teatro y televisión y bueno pues está cómo he ido manejando el tema de los temas y cómo retomo digamos las bases cómo hago este ejercicio de divulgación para hablar de lo que me llama la atención o estoy observando como fenómenos rescatables o dignos de discernir y aquí en el TV Podcast afortunadamente he tenido la oportunidad de entrevistar gente de mis de mis podcast más escuchados está cuando hablo con guionistas por ejemplo esta chica que es guionista de un programa de antológico en Televisa que se llama como dice el dicho entrevisté a Daniel Lares que es una persona que está muy metida en el canal de telenovelas para hablar de lo que se está viendo en este momento lo que es la telenovela tuve la oportunidad de trabajar con el doctor de entrevistar al doctor Adrienne Charlois que lo conocí gracias a la maestría y es una persona a la que admiro muchísimo y él habla de la ficción histórica hablando en función de telenovelas y series y bueno pues gente que está haciendo desde los foros desde los guiones en el canal de YouTube tengo la fortuna de haber podido volver a coincidir con uno de mis objetos de estudio que fue el maestro Miguel Sabido y que fue una persecución que la doctora Celia sabrá lo difícil que fue esta persecución a este hombre pero por fin lo conocí para la tesis y después tuve la oportunidad no solo de volver a verlo sino a documentar la importancia de este señor en la televisión en México y así he manejado otro tipo de formatos he podido entrevistar a gente como Pepe Gordon que es alguien que también divulga ciencia en el canal 22 y bueno pues más o menos es como hago estas referencias hablando de libros y en formatos pues muy cortitos en YouTube si haces un video de más de 20 minutos nadie lo ve entonces bueno pues así es como voy coincidiendo manejando distintos formatos perdón aquí la cara toda fea hablando de las elecciones cómo se viven en una empresa de televisión de la biblioteca del SEC como un lugar al que llegar y que entender ahí que hay mucha literatura al respecto que la televisión y los medios de comunicación también se leen también se estudian también se buscan así y este formato que me encantó que se llama Reading Blog que es más leyendo un libro y vas documentándolo como una especie de blog también tengo el blog y bueno pues las publicaciones que ya les comentaba en Tierra Adentro que han sido muy afortunadas también un curso que tuve la oportunidad de dar en la Universidad Veracruz sobre formatos audiovisuales y que la maestra la doctora Elisa tuvo la pues amablemente me invitó también a hablar un poco de ello en el SEC que también bueno también me han invitado de pronto a compartir algo de esto y esto ha derivado también en un ebook y todo esto ha sido pues producto de una autoproducción usando las herramientas que conozco y y que pues me ha traído muchas satisfacciones respecto a la gente que he conocido respecto a la gente con la que he coincidido y pues ahí va el proyecto y y bueno pues el doctorado no estoy muy segura de quererlo hacer pero espero que así como mis compañeras han platicado que ellas ya están en ello pues a lo mejor un día me animo pero no estoy muy segura y ya muchísimas gracias muchas gracias Raquel y bueno pues nos muestras otra manera también que hay otros caminos para hacer este tipo de proyectos con este tipo de proyectos de traducción digamos entre el lenguaje académico y los públicos más amplios y esta gran labor de alfabetización mediática que estás llevando a cabo en diferentes lugares también es digamos otra manera de compartir los conocimientos y otra manera de hacer algo después de la maestría que puede ser un camino distinto pero igualmente aprovechable y valioso y bueno seguramente habrá también otros comentarios otras preguntas de parte de las personas que nos están aquí escuchando y pues bueno invito a las tres a encender sus cámaras para que puedan recibir las preguntas y los comentarios de las personas que nos escuchan no sé si alguien quiera en este momento participar de las profesoras los profesores que estamos por aquí de las alumnas y los alumnos de las de la presente generación que están por aquí si alguien tiene pregunta duda comentario o entre ustedes si quieren preguntarse algo este yo quiero felicitarlas a las tres me parece que que están haciendo que sus proyectos son sumamente interesantes y muy valiosos que hay muchísimo más que que hacer alrededor de esto tengo una pregunta para Cosette sobre si 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 tú dijiste no entendí muy bien si si esta este sistema es ilegal digamos por qué entonces se afanan en en eliminar contenidos críticos que pudieran molestar a las autoridades si de todos modos es ilegal entonces por qué tanta preocupación no este me da muchísimo digamos esperanza no sé pensar que podría ser este espacio de libertad que que podría aprovecharse para para otros contenidos no a lo mejor más locales hay producción local tú mencionaste por ahí nada más como comerciales o este publicidad local pero hay otro tipo de contenidos locales que se han producido por parte de estas personas esa sería mi pregunta para para ti coset mientras se animan los demás las demás jairo levanta la mano la manito y alexia también no sé si juntamos las preguntas entonces ok pues entonces adelante jairo ok gracias muchas gracias a las tres por las participaciones muy interesantes y como dice y como dice bien reflejan muy bien como los diferentes caminos que se pueden tomar después de cursar la maestría y quien se dedica a continuar sembrando en su formación académica o a quien se dedica esto otro que me parece súper interesante lo que nos compartió Raquel que nos jaló las orejas las orejas disimuladamente de cómo cómo acercar lo que se produce en la academia al público esto que siempre la universidad dice que es una de sus misiones la divulgación etcétera pero que por estar tan metidos en la academia realmente nunca sabemos bien cómo cómo hacer eso y cómo fortalecer esos procesos entonces me pareció bien interesante y bien valioso esto que nos compartió Raquel yo tengo dos preguntas una para José y una para para Alexia la primera para José me pareció me parece muy interesante además de súper pertinente y súper difícil de investigar eso que estás investigando cierto por el contexto para nosotros acá digamos yo creo que no alcanzamos a dimensionar lo difícil que es investigar una cosa de estas en el contexto en el que tú lo estás investigando nada más lo que nos comentaste de que es muy difícil que las personas te den una entrevista para hablar con sinceridad de estas cosas que parecen triviales pero que después de 60 años de censura estatal etcétera etcétera pues entiende el resquemor hablar de todo este tipo de cosas yo tenía una pregunta tal vez reforzando lo que decía Celia bueno realmente son dos primero me hace mucho ruido cuando hablas de industria cultural informal porque bueno cuando uno se acerca a la literatura de la industria cultural bueno pues hay toda una tradición que aborda estas discusiones etcétera etcétera y siempre está pensada muy desde un proceso centralizado más o menos centralizado que está muy anclado a la dinámica de la economía capitalista que tiene una intersección y un vínculo también muy claro con los intereses del Estado cierto esta imbrincación entre poder político cultural mediático etcétera en el sentido de que bueno es algo que viene de afuera pero que interpela realmente a la industria cultural si podríamos hablarlo así propia del modelo cultural y mediático y estatal cubano entonces no sé o sea es como más una duda en ese sentido y me surgía porque yo estoy de acuerdo contigo en pensar de que estos procesos pueden ser pensados en términos disruptivos pero no sé hasta qué punto en términos liberadores y ahí es donde venía la pregunta que se vinculaba con Celia porque podemos pensar lo disruptivo en relación a lo que se está oponiendo en este caso a la hegemonía estatal y a la hegemonía del modelo único cultural cubano si lo queremos pensar así y entonces en ese sentido puede ser disruptivo disruptivo frente a ese tipo de hegemonía para bien o para mal pero no sé hasta qué punto liberador en el sentido de que bueno es una disrupción pero que lo que imprime es todo un modelo cultural que ya ha sido muy discutido crítico entonces esa sería mi pregunta cierto si disruptivo no es lo mismo que liberador y cómo tú manejas este tipo de tensión y mi otra pregunta para Alexia que bueno ya hemos hablado muchas veces me parece muy interesante tu investigación etcétera etcétera que claro es muy pertinente en el contexto mexicano y en el contexto de los populismos globales si lo queremos llamar así pero yo tengo yo tengo acá una pregunta esto que tú estos resultados que tú presentes son muy interesantes es decir porque bueno la prensa está de todas formas haciendo un cubrimiento contraintuitivo si lo queremos cierto siempre pensamos a la prensa como esa que se alinea al discurso oficial pero claramente con el caso de Ukelele el presidente más cool y más joven del mundo lo que tenemos es que él ha apostado por un modelo de comunicación diferente cierto de redes sociodigitales etcétera entonces mi pregunta aquí es cómo seguir pensando estos modelos de comunicación populista en este entorno de comunicación sociodigital porque por ejemplo uno piensa en Chávez y uno no se quieren imaginar cómo hubiera sido Chávez con Twitter cierto hubiera sido una pesadilla pero la apuesta de estos modelos de comunicación era claramente de confrontar al sistema mediático establecido y da la sensación acá que la apuesta es entonces por crear formas de comunicación paralelas pero no tratar de acabar con ese modelo de comunicación que estaba establecido hasta el momento y lo pienso por ejemplo en el caso de Obrador que claro mantiene un conflicto muy fuerte con el sistema mediático mexicano pero realmente no ha hecho nada por reformular ese modelo de sistema mediático en el que se inscribe parece que es funcional para él porque él a través de sus medios y su sistema de comunicación política crea este enemigo el sistema mediático pero no hay una apuesta entonces por democratizarlo por pluralizarlo entonces parece que ahí hay como una convivencia que es funcional para las dos partes que es contrario a lo que pasó con Correa con los Kirchner con Chávez que sí entraron a tratar de reformular ese sistema mediático en unos casos más democratizadores en otros entonces esas serían mis dos preguntas y las felicito y gracias gracias Jairo Alexia quiere hacer una pregunta y luego creo que es Carlos aquí nada más me aparece como Rojas Ramírez no sé si es Carlos pero dice que le gustaría preguntar algo y Homero felicita a las ponentes quieres entonces Alexia preguntar y luego ya pasamos después de Carlos que hable Carlos pasamos a las preguntas digo a las respuestas bueno tengo dos preguntas una para Cosette y otra para Raquel lo de Cosette me fascinó que hayas usado el sistema el software de R para poder hacer eso o sea fue una maravilla ver toda esa se aprenden cosas sí no yo sé o sea fue súper me encantó o sea que hayas usado eso súper chévere pero yo tengo una pregunta con relación a los nodos o sea estos perfiles pues tenerse asignado alguna manera de conocer qué tipo de perfiles son estos distribuidores de contenido tienen alguna característica en particular me refiero a si has logrado establecer quiénes son estos nodos más allá de de sólo que distribuyen cosas sino que si son algunos influencers si son artistas si son qué o sea qué representan ellos en la sociedad cubana porque sería bien interesante ver o sea porque ellos son los distribuidores o simple y sencillamente son distribuidores de contenido como tal tomando en cuenta que a nivel de redes cuando uno analiza por ejemplo facebook twitter generador de contenido es un tipo de perfil distribuidor de contenido es otro tipo de perfil o otro perfil dependiendo de cómo hablemos en las redes sociales entonces eso sería súper interesante de analizar y esa era la duda que me quedaba con relación a los nodos y para Raquel yo tengo también como esta idea súper interesante de cómo cómo haces para pasar de una narrativa que es visual o sea porque pues estás hablando de telenovelas y todo eso hacia una narrativa de auditiva o sea cómo pasar esta este sistema o el reto de convertir algo que es visual hacia un podcast que pues obviamente es audio entonces cómo haces cómo es tu proceso de transformación de las narrativas eso también me llama mucho la atención y ya solo eso para que todos los demás puedan preguntar muy bien gracias Alexia Carlos gracias doctora también seré breve agradezco muchísimo aprendí mucho y es una pregunta que creo que todas ustedes pueden aportar que tiene que ver sobre el caso de YouTube me interesó mucho con esta cuestión del paquete semanal cómo está funcionando esa plataforma ya porque estoy interesado en procesos informales o no formales de educación entonces estoy descubriendo muchísima potencia formativa y educativa y me gustaría conocer cómo es el caso cubano me gustaría mucho aprender más de eso sobre la exposición de Raquel a mí me parece fascinante yo no hablaré mañana de eso pero a mí me está interesando relajar un poco el academicismo y academizar un poco el relajo a través del fútbol entonces los lunes en la noche me pongo a hablar de racismo y fútbol y hago y he invitado a Jorge y bueno la idea es generar espacios de alfabetización para un grupo pues signado por muchos juicios previos entonces me gustaría conocer que si pudieras compartir lecturas videos experiencias sobre esa forma de acercarse a otro tipo de públicos no tan académicos o con otros códigos duros registros y había apuntado algo más pero con esto estoy muy bien les agradezco muchísimo muchas felicidades muy bien gracias Carlos tenemos otras dos preguntas pero yo creo que podemos responder estas y luego pasar a las otras dos personas que quieren preguntar entonces empezamos Cosette en el orden de aparición sí bueno voy respondiendo primero la doctora se le preguntaba por qué censuran contenidos bueno tienen tienen esta especie de acuerdo tácito con el gobierno que aunque son cosas no dichas ellos tienen experiencias o sea experiencias de haber recibido en este caso a lo mejor no censura pero sí represalias contra algunas matrices antes había cuatro matrices en la ciudad de la Habana ahorita nada más hay dos o sea que dos las desmanteló el gobierno o sea las autoridades las intervinieron les decomisaron todos los sus equipos de trabajo y bueno pues estas dos matrices sobrevivientes al ver esto pues les quedó muy claro las cosas que no había que hacer una de las causas me comentaba uno de los de los gestores que entrevisté es que ellos sospechan o sea todo esto es pues lo que ellos pueden deducir de lo que sucedió es que una de estas matrices incluía en su paquete la serie el señor de los cielos y en el señor de los cielos se habla de que Cuba participa en este tráfico de drogas con Centroamérica y ellos consideran que esa es la razón por la cual las autoridades intervinieron y les decomisaron todos los sus servidores y todo el equipamiento que tenían entonces bueno pues él me contaba que sus usuarios también le pedían ver el señor de los cielos querían que les incluyera en el paquete el señor de los cielos y él se negó o sea en la supervivencia mi negocio es primero si tú quieres ver el señor de los cielos compra el paquete a la otra matriz porque entre ellos también las matrices compiten por el control de territorios y estas cosas que se dan en los espacios ilegales entonces esa es básicamente la razón otra es porque en relación bueno en Cuba está penada la pornografía entonces ellos también tienen esto muy claro de que no no pueden incluir este tipo de contenidos incluso ellos censuran contenidos que puedan ser eróticos porque tienen una idea ahí de proteger a su consumidor aparentemente de que son contenidos que se ven en familia entonces ellos no quieren que los niños vean estos contenidos pues eso me comentaba el gestor ellos se consideran unos gatekeepers muy responsables es muy curioso porque pues las personas que participan en esto que están en el tope de la pirámide digamos de la estructura son personas con formación profesional son ingenieros si tienen una formación y un conocimiento de determinados ámbitos generalmente tecnológicos pero también están muy metidos en este mundo subterráneo de las ilegalidades y todo pero tienen esta cultura y hasta cierto punto por la manera en que me hablaba tiene muy interiorizado el discurso oficial es como estar hablando con un directivo de un medio estatal lo que el público no debe ver lo que no se le debe mostrar al público no vamos a hablar mal del gobierno porque eso no está bien porque vamos nosotros a hablar mal de nuestro propio gobierno nadie habla mal de su familia es como un poco la idea que él tiene en cuanto a si se generan si se incluyen otros contenidos sí por supuesto esto es algo que había visto durante la investigación del doctorado como el paquete al salir de las matrices se convierte también adquiere en su propio ritmo se convierte en un producto de alguna manera que se se reconfigura cada vez que pasa por las manos de alguien la gente puede meter y sacar contenidos de ahí según sus intereses y necesidades y los activistas políticos que realizan labor de oposición al gobierno utilizan el paquete para introducir contenidos sí críticos con el gobierno información de medios alternativos de medios independientes de prensa extranjera cosas que no incluyen las matrices como tal las matrices se desentienden una vez de que el producto sale de sus manos entonces esto sí sucede sí sucede que se incluyen en el paquete otro tipo de contenidos materiales censurados películas censuradas documentales información hay también un fenómeno paralelo pero mucho más pequeño que se se inspira en este en este paquete que se llama el paquetico y que el paquetico incluye exclusivamente información crítica contra el gobierno y que es una labor de activismo que realizan los opositores los activistas contenciosos los defensores de derechos humanos en Cuba a ese es mucho más difícil acceder ¿no? ese es mucho más difícil saber quiénes lo gestionan quiénes lo comparten este es gratuito por supuesto porque es una labor de activismo de difusión no es un negocio como si es el paquete semanal pero bueno pues sí sí es un espacio abierto por eso se le se le considera también que es un es un producto proceso porque está en constante cambio y se producen contenidos para el paquete aparte de publicidad sí de hecho hay algunos medios algunas revistas independientes que han surgido en los últimos años para la modalidad del paquete ellos dijeron bueno aquí hay aquí hay un nicho yo puedo meter ahí mis números de mi revista y cobrar por vender publicidad en mi revista entonces se han generado revistas algunos medios independientes también surgieron con la idea de nos vamos a insertar en el paquete y estuvieron circulando en el paquete durante un tiempo un ejemplo no recuerdo el nombre bueno algunos medios independientes pero en cuanto los gestores del paquete identificaron que estos medios independientes tenían contenidos críticos pues los eliminaron y tuvieron que buscar otras alternativas y pues hay ahora muchos varios ¿cómo se le llaman a Alexia? que generan sus contenidos en youtubers 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 cubanos que también es muy curioso lo que sucede con ellos porque al no haber acceso a internet pues ellos son unos youtubers offline también la mayor parte del tiempo entonces generan sus contenidos y los distribuyen también a través del paquete y realizadores audiovisuales también que hacen programas y los incluyen en este compendio todo con un carácter de entretenimiento fundamentalmente bueno eso con la doctora se le preguntaba el doctor Jairo sobre el ruido que y no es la primera persona que le causa ruido el llamar como industria cultural a este fenómeno es algo que bueno que decidimos en conjunto con mi asesora actual en el postdoctorado debe salir próximamente un artículo espero que notate mucho que discute un poco este este asunto estamos trabajando en otro también que discute este asunto hay una discusión teórica sobre una tendencia más cercana a llamarle industrias creativas algunos algunos espacios algunas industrias más pequeñas o con menos recursos con menos alcance que tiene una implicación por supuesto epistemológica también de restar la importancia o de desconocer una herencia de la economía política crítica de la herencia marxista que revisa las industrias culturales como estos instrumentos también de reproducción del poder entonces bueno pues nosotros nos desligamos un poco de esa tendencia a centrarse en lo cultural y desconocer esta parte de la economía política por eso le llamamos industrias culturales a este proceso porque además sus características sus procesos su estructura se adecua y se parece muchísimo a las industrias culturales tradicionales habría nada más que bueno pues repensar un poco en cómo nombrar que además el paquete no es el único podemos pensar en muchísimas otras industrias informales que generan contenidos ilegales en diferentes espacios diferentes entornos entonces bueno por ahí un poco va nuestra nuestra decisión de atender a este fenómeno que además tiene las industrias culturales hablan de estos espacios de producción de contenidos culturales que responden a una demanda de bienes simbólicos que tienen que producen en serie contenidos también serializados masificados y que tienen un gran alcance y entendemos que el paquete se ajusta a estas características y que si fuera un negocio local pues probablemente legal un negocio legal pues se ajustaría a lo mejor mucho más la única característica es que sucede así de manera underground pero realmente el poder y la capacidad de gestionar recursos que tiene el paquete en Cuba es impresionante la discusión entre si un espacio de disrupción puede ser un espacio liberador bueno ahí eso implica yo no hablé mucho sobre el marco teórico pero bueno es un marco teórico que tiene que ver con la economía política de la comunicación con los estudios culturales latinoamericanos que entienden los espacios del consumo y del consumo audiovisual como espacios de emancipación como la posibilidad de ser espacios de emancipación no es que lo sean necesariamente y como espacios que podemos leer desde ahí a partir por ejemplo de las de las experiencias de las personas de las vivencias de la manera en que las subjetividades de las personas también asimilan viven experimentan estos procesos es algo que se conecta con tendencias también más contemporáneas entender la participación política no en términos tradicionales sino como desde lo privado desde la experiencia y tenemos autores como Geoffrey Players como Jessica Kulnish bueno tenemos la subpolítica de Ulrich Beck y estos son autores que por ejemplo Players habla de un espacio de participación política no tradicional le llama de prefigurativo una participación política prefigurativa al consumo de youtubers en México por parte de los jóvenes y como esto evidencia un rechazo a los medios tradicionales a Televisa a TV Azteca y se manifiesta a partir del consumo de la elección de la posibilidad de elegir yo no voy a escuchar lo que dicen estos actores yo quiero una información alternativa independientemente de que sea de entretenimiento y un poco eso es lo que vemos con el paquete o lo que a mí me gustaría en lo adelante poder investigar poder saber cómo las personas experimentan su participación en estos procesos no en la parte que es un negocio de vender y de comprar y de producir sino en la parte de adquirir de compartir estos contenidos como un espacio de autonomía porque si es algo que he escuchado personas dicen yo no veo la televisión cubana porque no quiero consumir esa información no quiero consumir esos contenidos yo quiero yo pues me busco una antena parabólica ilegal o yo compro el paquete o a mí me pasan el paquete y eso es lo que yo consumo y lo que yo veo porque además me conecta con mi familia que está en Estados Unidos o sea conecta la gente de adentro con la diáspora también y en lo personal mi premisa digamos mi punto de partida es que sí que sí genera estos espacios de autonomía con relación al Estado es un entorno de lo privado por supuesto un entorno del consumo de lo personal pero que en determinados casos puede ser una semilla que motive otra búsqueda de otros espacios de libertad y por supuesto que el paquete en este momento es un espacio un producto que reproduce lógicas mercantiles que reproduce una programación y unos referentes globalizados y es la cultura globalizada o sea no es nada nuevo no es emancipador en términos de producción cultural pero sí a lo mejor de los usos que podemos hacer de eso bueno muy bien podrías abreviar un poquito porque ya se usó todo el tiempo sí es que ya me emociono ¿quiénes son los Alexia? no el tema del paquete es otra cosa no tiene mucho que ver con esta idea que tenemos a lo mejor aquí de quiénes son distribuidores y eso son términos y lugares y roles que se ocupan muy particularmente en el caso del paquete un distribuidor es simplemente una persona que agarra este disco duro externo y lo transporta de un lugar a otro y lo vende es simplemente eso son personas anónimas y el que preguntaba por los procesos informales de educación bueno creo que un poco te respondí no tiene la intención de educar como tal es un negocio puedes revisar hay trabajos que se han centrado en la relación entre redes humanas y redes digitales me mencionaba hay estudios sobre todo en la India que sí tiene un poco más esta intención de facilitar el acceso en comunidades que no tienen acceso a internet pues llevarlo a partir de también una circulación offline de contenidos y creo que estas tienen una intención más así más educativa y bueno ya gracias gracias por sus preguntas muy bien gracias Alexia este brevemente por favor perdón sí claro bueno en relación a lo que preguntaba el doctor Jairo pues si es como si hay una apuesta por la democratización de los medios yo creería que acá no o sea la apuesta es seguir en esa en esa idea de conflictividad y de el hecho de mantenerse siempre en pues en contra o sea si lo que él quisiera realmente es como manejar desde una parte democrática o los medios de esa perspectiva en lugar de crear medios oficialistas hubiera impulsado tal vez los medios o los apoyos para para reconfigurar pero en todo caso es bien difícil porque aquí las empresas mediáticas son privadas la mayoría entonces obviamente se traduce en otros en otros intereses económicos que están más allá de eso entonces yo creería que no que no hay como una apuesta por la por la democratización y realmente lo que él quiere es seguir con esa su idea de su propia comunicación desde sus propias redes y siempre estar como en esa idea de las pugnas y en contra de lo que dicen los medios que no son oficialistas o sea no sé no sé si o sea esto podríamos debatirlo y platicarlo pero más que responder una pregunta pues no sé o sea todavía creo que el estudio no me da para tanto gracias gracias alexia raquel adelante bueno igual muy brevemente este felicidades alexia por lo de tu doctorado que eso no lo había yo dicho este y y bueno para contestarte tu pregunta fíjate que me quedé pensando porque no no atino muy bien a entender a hacer conciencia o para decirte específicamente cómo le hago más bien como como tengo más práctica con la narrativa mediática es decir me acostumbré mucho a hablar en términos televisivos en guionizar y en ocupar términos y palabras para llegarle a la gente y entendí que por ejemplo el chisme o el contar esto estas formas de contarte es es muy importante y para hablar de telenovelas o se hace cuenta si lo ponemos en términos de mercadotecnia yo tengo mucha competencia porque en el ciberespacio existen muchísimas personas que hablan de telenovelas y todas cuentan chismes quién contra quién quién es el de la nueva novela el productor no sé qué entonces yo tengo que jugar mucho con esas narrativas porque yo no doy eso sin embargo de alguna manera tengo que hacer que la gente llegue a mis contenidos y eso ahí no sé si soy muy exitosa con ello pero sí sé que de alguna manera hablando las cosas un poco más como poniéndole estos énfasis como si estuviera contando un cuento así como si te estuviera contando un chisme puedo de pronto hacerme preguntas e irlas contestando porque no te digo no te sé no te sé decir con mucha claridad pero sí sí es diferente no de pronto me han dicho que hablo o muy elevado o luego la gente elevada me dice que hablo demasiado que me voy demasiado es muy complicado de verdad me ha costado mucho trabajo por eso decía yo que todavía no entiendo muy bien quiénes son mis públicos porque todavía no dimensiono para dónde van mis mensajes pero sí sé que a alguien le están llegando y que los valoran y con Carlos pues claro que sí yo feliz de la vida de compartirte el material que tengo sobre todo algunas cuestiones como de formatos educativos que es algo que también estoy observando los webinars los MOOCs toda la variedad que existen que también tienen sus distintas características y tal entonces pues no sé igual te dejo mi correo y con muchísimo gusto me encantará platicar además qué emoción coincidir en estas cosas y ya muchas gracias y gracias a la gente que está comentando pues muchísimas gracias ya se nos fue el tiempo Jairo no sé si tengamos el tiempo para las otras dos preguntas o mejor ponemos en contacto a la gente yo creo hubo mucho interés aquí está José Antonio Castillo que quiere hacer una pregunta Jorge Negróe que también tenía levantada la mano no sé ya la bajó no sé si ya no quiere hacer la pregunta entonces no sé si todavía tenemos tiempo para eso o que hagan la pregunta y pues que se pongan en contacto después o ya terminamos aquí y es teníamos programado 10 minutos de receso para la siguiente mesa ya cumplimos con los tiempos ya yo les propondría que podríamos seguir la comunicación por el chat o por correo etcétera etcétera para poder como respetar el tiempo de las personas de la siguiente mesa que bueno que todos amablemente hemos hecho pues el compromiso de cumplir con los tiempos entonces yo les propondría eso de todas formas yo creo que van a seguir saliendo diálogos de acá vía correo vía chat y bueno yo creo que sería como lo mejor para respetar los tiempos de la siguiente mesa yo les agradezco muchísimo a las tres ponentes a ti Celia por la moderación que mesa tan motivante realmente creo que es un gran ejemplo de cómo los estudios de la comunicación y la cultura no son dos campos separados sino que están absolutamente imbricados le viene a la cabeza a Martín Barbero Estorajol tantos que desde la discusión sobre la cultura problematizaron los medios entonces las felicito les agradezco y entonces tomaríamos diez minutos de receso en lo que bueno cuadramos verificamos que estemos todos y todas desde el siguiente panel les agradezco y ya bueno ya les haremos llegar también sus constancias de participación en el seminario y ojalá se puedan quedar acompañándonos en la siguiente mesa que tiene dos ponentes muchas gracias pues muchas gracias pues muy buenas tardes tengan todos ustedes bienvenidos al coloquio que es muy importante de egresados de la maestría en estudios de la cultura y la comunicación el centro de estudios de la cultura y la comunicación de la universidad veracruzana y toca ahora una mesa su género muy interesante que me parece que es de las que muestra de manera más clara la singularidad de los estudios que se realizan en el SEC y de la investigación académica orientada a temas no tratados de manera convencional por las ciencias sociales entonces tenemos en esta mesa a Jorge Negróe Álvarez y a María Cruz Villagrán García en primer lugar va a tomar la palabra Jorge Rosendo Negróe estudiante del doctorado en antropología social en la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México quien es egresado maestro en estudios de la cultura de la comunicación de la Universidad Veracruzana actualmente es asistente de investigación del doctor Rouget Magasín también en la Iberoamericana de la Ciudad de México es miembro del grupo de investigación deporte cultura y sociedad de CLACSO es miembro de la red de investigadores sobre deporte cultura física ocio y recreación es un participante activo del seminario itinerante de estudios sociales del deporte de México es comunicólogo fotógrafo y melómane así que adelante bienvenido 20 minutos y después pasamos a la otra ponencia gracias estoy tratando de compartir mi pantalla pero no sé si se ve ustedes me dicen si se ve todavía no se ve ok ya no bueno tururururu 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 ya yo no la veo todavía ok ok disculpen estoy teniendo un poco de problemas técnicos perdón que el título de la ponencia que vamos a ver en un momento es música y afición futbolística un mapa sonoro regional de México adelante ya lo vemos una rápida introducción después de que salí de la maestría me integré a una red de investigadores sobre estudios del deporte donde conocí a varias personas con las que se fue haciendo una especie, una red y gracias a eso pues conocí al doctor Roger Magasín que es como la persona que más ha desarrollado literatura sobre estos temas en México entonces yo quise estudiar el posgrado donde él estaba en este caso es la Universidad Americana en Ciudad de México centré el posgrado del doctorado en Antropología Social pues para poder trabajar con él y ahorita afortunadamente pues soy su asistente de investigación pero seguimos aprendiendo mucho, creciendo investigando nuevas fronteras y tratando pues de llevar estos estudios ya que se ve ya comienzo hay un pequeño error me parece que tal vez lo mané mal es multiregional de México no regional pero no importa no afecta tanto entonces esto se trata de una investigación multidisciplinar que está en proceso todavía se busca explorar la relación entre música y afición futbolística yo estoy preocupado y por hacer difusión de los estudios multidisciplinarios del deporte en este caso para tanto para el público como para otras personas académicas pero se busca que sean con frases y palabras muy abiertas con discursos muy accesibles para que todo el mundo pueda entenderlos y saber que se está haciendo esto por ahí con Carlos Rojas he tenido oportunidad de hacer algo al respecto y bueno este específicamente lo que les tengo a presentar es una recopilación de canción de canciones pertenecientes a diferentes géneros musicales algunas fueron creadas por las directivas de los clubes en este caso yo las voy a denominar oficiales los cuales legitiman y distribuyen por sus canales oficiales a estas canciones otras fueron creadas por aficionados a las que yo denominaría no oficiales a partir de la apropiación de un producto cultural en este caso el club de fútbol bueno esas canciones en general fueron creadas por músicos o por aficionados que pertenecen a diferentes grupos musicales entonces de ahí se da esa construcción de categorías centrooficiales y no oficiales y se realizó a partir de búsquedas en YouTube y páginas web en entrevistas informales a aficionados de diferentes clubes del país y algunos miembros de barras bravas también seguidores de diferentes clubes de México y buena investigación en redes sociales esta es la cuando se comenzó a hacer la investigación y está basada sobre la localización nacional de los equipos en el año 2019 que es la que vemos aquí con la liga MX en ese momento todavía existían los tiburones rojos de Veracruz y monarcas Morelia mismos que cambiaron con desaparecieron para conformar el nuevo equipo de Mazatlán que es este el panorama actual que vemos en 2020 pero bueno nosotros vamos a trabajar con el panorama que está en 2019 entonces empezamos con los oficiales los oficiales son creados por las directivas de los clubes en este caso que se actúan como empresas que tienen como nuestros objetivos principales ganar dinero a diferencia de Sudamérica donde las directivas funcionan realmente como clubes aquí en este caso el grupo hegemónico que será la directiva decide los discursos y legitima los mismos por eso se crea una se da una construcción de discursos e ideologías y los mismos se van a difundir por los canales oficiales en este caso redes sociales páginas web eventos en el estadio etcétera vamos a empezar en oficiales con los himnos los himnos siguen una línea institucionalidad una línea institucional que busca la representatividad en este estudio que está en proceso se buscó ser democrático con todos los clubes entonces por eso se tomaron en cuenta los himnos para algunos clubes en los que no se encontraron temas creados por fanáticos en este caso canciones no oficiales como veremos más adelante en cada video hay mucho que analizar por supuesto sin embargo vamos a hacer un breve repaso de análisis de a grandes rasgos de los puntos más importantes empezamos con los himnos los tres clubes que no tienen en este caso canciones creadas por aficionados sino únicamente una línea institucional a partir de himnos son el deportivo Toluca Club Santos Laguna y Pachuca entonces les pongo un video rápido dura un minuto con una muestra un ejemplo de estos este de estos clubes está corriendo el video perdón siempre diablo siempre rojos cien años de gloria y pasión siempre diablo siempre rojos que ruede a favor el valor como ver la comarca lagunera orgullosos defendemos nuestra tierra tierra de hombres y mujeres de pelea aquí nadie nos tiene intimidad perdida que no es la piel ni la tallera Pachuca tú eres con orgullo cuna del fútbol Pachuca tu garrito coraje los cobró en el gol y nos gritaremos con el corazón Pachuca tú eres el mejor Ok ¿Qué vimos? Un rápido repaso se manejan discursos de engrandecimiento la idea de la tradición y la exaltación del tiempo de existencia de los clubes creación de identidad búsqueda de cercanía con la gente exaltación de los logros del club y por supuesto la línea institucional como a grandes rasgos también hay dentro de los canales oficiales también encontrar algunas canciones en este caso dos que coincidieron dentro de los géneros bueno dentro del género del rap y el hip hop yo creé estas categorías esas categorías musicales que voy a ir presentando para poder englobar más fácilmente estas expresiones musicales entonces esto hablamos de canciones de rap y de hip hop pero que fueron creadas y que utilizan canales oficiales de los clubes o sea los mismos clubes les hacen la difusión así bajo la bandera verde blanco y rojo colores que representan todo lo que somos y símbolos cultura no los cambio por nada que toquen los mariachis sigo danajara tierra de gente brava somos mexicanos hermanos por sangre así que pa' adelante vamos tiembla la grada tiembla 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 la grada todos gritan gol la masaje está cerrada y ya no quedó rastro del equipo contrario cuando un chulo mete gol retunfa mi mercindario de las chivas y de tijuana en el video de los chivas vemos una exaltación justa de la territorialidad esta creación este constructo de lo mexicano la identidad mexicana cruzada por la religión la exaltación del concepto de lo regional tapatío esta idea de los guerreros de que el mexicano es guerrero lucha por conseguir lo que se necesite en el de cholos vemos esta mención a la masacre y a la afición la masacre es la barra brava de los cholos la regionalidad el vecindario el estado está caliente es esta autorreferencia también al mismo equipo al nombre del estadio y hace referencia al ambiente que se vive en los partidos como va nuestro mapa se iluminaron los estados de la república entonces está Baja California Norte que valdría Tijuana el norte el estado de Jalisco hay una discusión muy interesante de fábregas justamente que maneja que los altos de Jalisco se construye toda esta idea de la mexicanidad entonces es donde más apoyan a las chivas y todo esto entonces es para otra discusión entonces está Coahuila de Santos el estado de México y Pachuca bueno el estado de Hidalgo para Pachuca en oficiales vamos a hablar de canciones creadas por aficionados ellos se apropian el producto cultural para generar otros en este caso canciones con un valor simbólico e identitario entre sus discursos se exaltan entre otras cosas por supuesto regionalidad identidad afición los aficionados entonces viven con el concepto del club y algunos son barristas no todos por supuesto y estas canciones que les presento a partir de aquí no se encuentran en los canales oficiales de los clubes todos los anteriores los pueden buscar en los canales oficiales de los clubes y los van a encontrar estos no entonces entramos a la categoría de cumbias donde se manejan tanto tropical como villera y cholombiana incluye cuatro equipos Cruz Azul Puebla Atlas y Monterrey Pongan todos atención porque ya llegó a enseñarle a todos a jugar fútbol pongan todos atención porque ya está aquí con la porra más fuerte de todo el país es el equipo de la máquina celeste es el equipo del conejo de la suerte un equipo mexicano con el corazón y el alma color azul en el jardín yo te sigo soy de Puebla porque tengo aguante yo no soy como el poli solo viene a la calda a chingarte aunque ganes o pierdas nunca voy a dejar de alentarte en las buenas y malas siempre vamos con toda tu gente con bombo y bandera yo vengo a la cancha cantando arraigados con gran esperanza la banda reloja y así de la copa pero no se conforma ya quiere la otra a grandes rasgos se vio en el incidente del club este concepto enseña a los demás a jugar fútbol reconocimiento de la afición referencias a los en este caso a los símbolos del equipo máquina celeste conejo academia en el caso del atlas nacionalismo aguante hay unos cánticos vuelto canción como en el caso de la murga cánticos de las barras bravas pero con el caso de Puebla y una reafirmación de identidad somos dos de él también la idea de los campeonatos ganados etcétera y de la búsqueda de ganar el campeonato tenemos ahora el caso de reggaetón los tubulones rojos de Veracruz y los potos de Juárez los broncos de Juárez oye al tiburón yo lo quiero ver campeón dale rojo que sigue firme la afición al tiburón yo lo quiero ver campeón soy rojo y azul de la cuna de la cajón dale rojo que cerramos la puerta con su rojo si el sol me quemo y si llueve me enojo mucho ojo porque si pierdes me enojo pero sigo firme yo nunca la aflojo rojo y azul colores de mi eterno amor siempre y para siempre voy a estar alentador no importa si vamos abajo en el marcador entre las cuatrocientas siempre con el matador de forma el carnaval cuando se nota un gol y la afición en la tribuna forma el descontrol empecé el torneo de visita o en casa el bendito juárez siempre nos dará confianza rueda la pelota junto a nuevas esperanzas nada está perdido y el que persevera comienza la acción cuando Bravus está en la cancha el contrario siente el avalanche si entra un gol, gol, la afición se descontrola mano arriba entonces, aunque parecerían videos oficiales, porque algunos fueron grabados dentro del estadio, específicamente estos dos, no se encuentran en los canales oficiales, hablamos de que hacen referencia de los tiburones rojos a barristas, son barristas los que lo hacen, entre los discursos del campeón al club, la afirmación de identidad la idea del aguante el contrario siente el avalanche, etcétera ok, como va nuestro mapa entonces, aumentamos los no oficiales en este caso Cumbia, pintamos Nuevo León el sur de Jalisco Puebla parte de Ciudad de México, que sería Cruz Azul el no oficial tenemos Veracruz y Chihuahua esta categoría de Sky Rock se creó porque algunas de las canciones incluían una mezcla entre ambos géneros entonces, decidí como manejar así esta categoría por ahora, y bueno, incluye el de Cax Atlético San Luis, Pumas y Querétaro dale, 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 rayos dale, rayos, dale, rayos dale, 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 rayos dale, rayos, dale, rayos este es lo más grande que existe para mí si es lo arrojilando yo me voy a morir con cernes hermanos debajo talentar jueguen que ya no vuelen la primera ahí te va sea donde sea sabes, yo te sigo vayas donde vayas estamos unidos te quiero tanto no me preguntes más te quiero tanto amarte hasta la muerte lo he jurado mi gran amor se llama gallos blancos tarde de locura cerveza y resistencia dale, dale y entonces, en general vimos ideas de apoyo al club con algunas frases como eres lo más grande que existe para mí sea donde sea yo te sigo amarte hasta la muerte jurado afición y apropiación del proyecto cultural siendo rojiblanco yo me voy a morir estoy hecho en CEU identidad y reafirmación de esta resistencia que es una referencia a la barra de Querétaro que es la resistencia del vía azul etcétera hay muchas más cosas que analizar pero ahorita estamos haciéndolo rápido después hay una categoría de rap hip hop también en no oficiales en este caso equivaldría a Tigres de la Universidad de Nuevo León León América y Monarcas Morelos siempre a tu lado pase lo que pase porque un tigre nace un tigre no se hace la mano arriba todos los barrios en todos lados la mano arriba todos los barrios y el que no salte ya sabe lo que es dale, mi querido abran cancha que llegó la barra la más locochona de los esmeraldas nadie se compara siempre bien presentes apoyando firme a los panzas verdes amo sus colores porque estoy loco que somos big campeones y vale a un cabrón aunque gane o pierda andaré con ti cada quince días es cuando juega su padre en el estadio cerca a las cinco de la tarde y es que casi siempre se llama el estadio porque a nuestro equipo tenemos que apoyarlo playeras, banderas tambores y demás no importa con lo que sea lo que duela es apoyar ya sea en la casa vaya con la tribuna cuando gritemos nuestra voz será solo una la historia comenzaba en un medio ochenta y uno solita no en primera como los antes ninguno las tribunas la cholita la bandera un diablo el mago y la sonrisa dibujada por un triunfo en aquel niño y se miraba como destilaba pasión y adrenalina con cada algo que cantaba derrotas y caídas una y otra se contaba pero en cada temporada más y más me ilusionaba entonces entre los discursos referencia a la familia de afición y la entidad regional este concepto de los barrios referencia a la barra a la barra en este caso el de vernos de arriba hay unos videos que tienen más producción que otra hay otros incluso que son grabados en el estadio sin embargo la directiva no los utiliza eso sería otro otro rubro de investigación rememoración de victorias e historia palabras como juega su padre en hernecimiento del equipo y minimización del rival este bueno afición entonces como queda nuestro mapa hasta ahora ya aumentamos los demás se iluminaron los estados de la república donde están los equipos hay estados que tienen dependiendo si tienen más de un equipo pues están divididos en colores entonces en general este es nuestro nuestro mapa hasta ahora y bueno entonces este total de 19 canciones de los 19 equipos que existían hay 5 oficiales 14 no oficiales de los géneros musicales vemos que predomina el rap hip hop y el ska rock esto manejando una división entre oficiales y no oficiales los primeros dos son oficiales y después vemos que si quitáramos estas categorías de oficial y no oficial el género predominante sería rap hip hop bueno esta categoría seguida de ska rock y bueno cumbias reggaetón y himnos retoma al final entonces si hacemos una rápida recuperación hasta ahora encontraríamos que presencia y predominio de géneros musicales que usualmente no son relacionados con el fútbol como en el caso del rap del hip hop y del reggaetón también y justamente dominando hasta ahora como hemos visto el rap y el hip hop al menos entre los aficionados y las creaciones que ellos hacen también una lucha y autolegitimación de aficionados para crear productos culturales a partir del club digamos que ya son creaciones de ellos que ellos le hacen al club para demostrar su ofición y su amor por el mismo el manejo de discursos varios daría pie también a muchísimo por investigar todavía por explorar y bueno también preguntas porque porque no todos los clubes cuentan con las canciones no oficiales y también porque si hay canciones que aparentemente pudieron tener apoyo de directivas no son explotados en este caso por estos canales oficiales o por estas mismas directivas y bueno gracias es Paco Ayola de Monotop y bueno lo interesante acá es que él trae una camisa del Saúl Pauli que es un equipo alemán que se ha caracterizado al menos la barra brava que sigue este equipo los ultras por ser un grupo antifascista entonces bueno hay como una historia porque son barristas muy míticos en el mundo del barrismo son como muy reconocidos y bueno ya creo que con eso termino voy a dejar de compartir pantalla y muchísimas gracias Jorge Negróe muy interesante espero que alguno de ustedes en su casa haya bailado en algún momento con los muy diversos ritmos que se nos presentaron muy interesante toca ahora el turno a Maricruz Villagran García ella es licenciada en sociología por la Universidad Veracruzana egresada del sistema de enseñanza abierta en la región Córdoba Orizaba es maestra en estudios de la cultura de la comunicación por el SEC desde luego y actualmente estudia el doctorado en ciencias sociales en la Universidad de Guadalajara es miembro del observatorio de movimientos sociales observamos colectivo interdisciplinario del estudio de los movimientos sociales cuenta con un seminario permanente una biblioteca virtual y hace acompañamiento de este tipo de movimientos ahí Maricruz se dedica a la documentación fotográfica de las movilizaciones ha sido ponente en el seminario ofrecido por el departamento de estudios de movimientos sociales de la Universidad de Guadalajara sus intereses académicos son la cultura e identidades juveniles desde lo alternativo como lo son los jóvenes grafiteros y raperos temas que desarrolló tanto en la licenciatura como en la maestría actualmente se encuentra investigando el movimiento Yo Soy 132 en la región Córdoba y Saba y también estudia los movimientos de mujeres en México ella participa ahora con la presentación de expresiones populares a movilización política o mejor dicho de cuando un trabajo final se convierte en un proyecto de investigación doctoral trayectoria en la agenda de investigación personal adelante muchas gracias no escuchamos no escuchamos gracias listo buenas tardes saludos a todos este primero quiero agradecer la invitación estoy muy muy contenta de participar y pues bueno les voy a yo soy Mari Cruz yo agresé de la de la maestría en el 2013 soy de la primera generación y pues les voy a hablar un poquito de cómo recuperé un trabajo un ensayo de un seminario final para pues adaptarlo a proyecto de investigación y postular al doctorado entonces voy a compartir una una presentación y a ver listo pues bueno ya como lo dijo el doctor el título de mi presentación es de expresiones populares a movilización política de cuando un trabajo final se convierte en un proyecto de investigación doctoral y mi intención con este con esta ponencia es platicarles un poco acerca de mi actual proyecto de investigación en el doctorado en ciencias sociales en la universidad de Guadalajara que pues básicamente se desprende de un trabajo final que presenté en el seminario de teorías de la cultura 2 que en aquel momento impartió el doctor el doctor Gunther 10 allá por febrero del 2012 y a grandes rasgos también quería como presentarles un poco lo que el trabajo que escribí en aquel entonces que yo lo titulé expresiones populares dentro del movimiento juvenil yo soy 132 y pues bueno en este trabajo digamos que está compuesto por tres apartados el primero pues que tenía que ver con describir este describir como había o más bien más que describir bueno sí describir cómo había surgido el movimiento yo soy 132 y cómo a partir de la visita de Enrique Peña Diento como candidato presidencial por el PRI a la Universidad Iberoamericana en Ciudad de México se configuró toda una movilización sin precedentes aquí en México ¿no? en cuanto a términos teóricos por un lado me interesaba escribir sobre la incursión de los jóvenes desde finales de la década de los 60 como actores políticos y por el otro definía la cultura como un proceso y como un conjunto de prácticas prácticas que están relacionadas con la producción y el intercambio de significados que circulan a través del lenguaje y que operan en forma de representaciones en ese sentido pues son pueden ser sonidos palabras notas gestos expresiones y hasta vestimentas ¿no? y bueno toda esa producción cultural configura sistemas de significación que transmiten ideas sentimientos y emociones y básicamente en este trabajo que en este trabajo final me interesaba ver la producción cultural dentro de las movilizaciones del Yo soy 132 en Jalapa como parte de la cultura popular y por cultura popular pues bueno yo de acuerdo con lo que menciona José Manuel Valenzuela Arce hice referencia a los ordenamientos colectivos que están semantizados a partir de grupos subalternos y que le dan cierto sentido a la vida de estos grupos en este caso los jóvenes universitarios a través de sus textos sus expresiones los carteles que llevaban a las marchas las prendas que vestían pues configuraron vehículos que transmitieron significados en forma de símbolos y bueno en resumen lo que me interesaba en este trabajo era entender las consignas y los vestuarios de los estudiantes que participaban en las movilizaciones en Jalapa era entenderlas como expresiones populares es decir como formas de resistencia que ciertamente estaban cargadas de significados y de ideologías pero que también daban una identidad al movimiento ¿no? ya y bueno aquí les puse unas imágenes que recuperé ya quedó pasó el tiempo yo me seguí involucrando como participante en las marchas en las movilizaciones del 1232 en Jalapa en Córdoba y en Orizaba porque bueno yo soy de Córdoba y podía viajar de Jalapa aquí a la región entonces asistí a un par de movilizaciones y ya después cuando me decidí a postular al doctorado pues no tenía como muy claro qué tema o qué proyecto de investigación podía ser pues digamos que pertinente o importante o y pues en ese momento me acordé de ese ensayo final y lo recuperé para adaptarlo a protocolo de investigación y con ese documento digamos que con ese trabajo yo pues entré al doctorado y bueno yo actualmente estoy trabajando en Movimiento Yo Soy 132 aquí en la región Cordobrizaba que es una región que que he venido trabajando desde la licenciatura y el digamos que el título de mi proyecto la tesis es Movimientos Sociales y Movilización Política Electoral Participación Acción Colectiva y Redes Sociales del Movimiento Yo Soy 132 en la región Cordobrizaba 2012-2015 y bueno pues ahorita solamente voy a platicar como muy rápidamente el el problema de investigación las preguntas las preguntas de investigación pregunta general y la pregunta específica y pues bueno lo que a mí me interesaba o todavía me interesa investigar o más bien digamos como la pregunta que me ha estado inquietando siempre en torno al Movimiento Yo Soy 132 es pues en primer lugar porque el Movimiento Yo Soy 132 se ha entendido como un movimiento en y de la Ciudad de México ¿no? pese a que pues es muy evidente cómo es que este movimiento logró replicarse en contextos locales y que de una u otra forma también llegó a tener manifestaciones de apoyo en contextos en los que no se había dado una movilización juvenil de corte político electoral como la del Yo Soy 132 ¿no? Mi problema de investigación que yo fui derivando digamos como de lo general a lo particular es que primero el Movimiento Yo Soy 132 iniciado por jóvenes estudiantes de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México repercutió al interior de varios estados de la República Mexicana para el caso del estado de Veracruz pues se dieron manifestaciones en ciudades como Coatzacoalcos Poza Rica Jalapa Veracruz Puerto Córdoba y Orizaba y en tanto Córdoba y Orizaba que es la región que a mí me interesa en la que me interesa investigar el surgimiento de este movimiento pues podemos hablar que pues sí hay un tipo de movilización social en cuanto a digamos movilización de estudiantes de estudiantes aquí quiero hacer énfasis porque no estoy entendiendo movilización de estudiantes como movilización política etcétera sino como movilización de estudiantes es decir jóvenes que están que se definen o que basan la identidad de su movimiento en que son estudiantes en la zona centro Córdoba y Orizaba que no nada más comprende los municipios de Córdoba y Orizaba sino que comprende todos estos municipios el de Amatán de los Reyes el de Córdoba el de Fortín el de el de Estag el de Orizaba Río Blanco Nogales y Ciudad Mendoza y Ciudad Mendoza perdón esta digamos movilización de estudiantes pues sí existe pero es esporádica y está relacionada con demandas pues propiamente estudiantiles ¿no? que si ya se organizaron para exigir el pago de las becas para exigir que salgan las convocatorias de las becas o para exigir que no haya un aumento a las tarifas del transporte público por ejemplo ¿no? en cuanto a movilización juvenil es decir movilización de jóvenes de cualquier tipo en la zona centro o en la región cordobresaba pues también encontramos que es esporádica y que generalmente está relacionada con cuestiones identitarias y culturales como es el caso de el movimiento antigraffiti que surgió a inicios del 2008 en la ciudad de Orizaba en el que pues sale en la Gaceta del Estado de Veracruz que el graffiti ya estaba considerado tipificado como un delito y digamos que hubo una fuerte organización por parte de jóvenes grafiteros de la región tanto de Córdoba como de Orizaba pero que se fueron a manifestar solamente a Orizaba hubo una una movilización de marchas en las que pues los jóvenes grafiteros iban a las calles se iban a plantar afuera del Palacio Municipal de Orizaba para pedir un alto al acoso porque estaban siendo acosados por los mismos policías para pedir un alto al acoso hacia su práctica cultural que era el hacer graffiti tanto digamos legal y artístico en el sentido de que ellos pedían permiso a los dueños de las bardas para poder hacer sus pintas pero aún con este permiso que ellos mostraban a las autoridades pues de repente a mí me tocó cuando yo hacía mi trabajo de campo en el de la maestría precisamente en mis entrevistas que estábamos en una barda y llega una patrulla y les pide el permiso entonces ellos ya presentaban incluso un documento con el permiso para pues para que los dejaran en paz y bueno eso por un lado por el otro en cuanto a una movilización de corte político electoral iniciada por jóvenes en un principio pues tenemos que en la zona centro no es o no se había dado una movilización de este tipo con demandas propiamente políticas la política entendida desde la parte institucional y en un marco de pues digamos como de un proceso electoral a nivel federal y también local en varios en varias ciudades ¿no? sin embargo y regreso a lo mismo con el movimiento Yo Soy 132 si se dio por lo menos aquí en la región de también conocida como las altas montañas una movilización de corte político electoral que dio paso a la configuración del movimiento Yo Soy 132 Córdoba Veracruz y Yo Soy 132 Orizaba que después el Yo Soy 132 Orizaba pasó a formar a llamarse Yo Soy 132 altas montañas y bueno la intención de esta digamos nueva etiqueta de altas montañas era precisamente incluir a los demás municipios que están cercanos a Orizaba Nogales Mendoza Río Blanco etcétera y una digamos que bueno es como una pregunta que yo me hice ¿será que el Yo Soy 132 es el primer movimiento político electoral organizado por jóvenes estudiantes en la región? Es como una de las preguntas que tengo ahí después bueno mis preguntas de investigación tengo dos preguntas iniciales la primera es ¿por qué un movimiento como el Yo Soy 132 se replicó en contextos locales? que es como la pregunta que todo el tiempo me ha estado bombardeando la cabeza la dos es ¿por qué un movimiento de corte político electoral gestado en la Ciudad de México se replicó en la zona centro del Estado de Veracruz? y estas dos preguntas ya me llevan a plantear una pregunta general en la cual pues ya está incluido digamos como un poco del marco teórico que estoy utilizando para analizar este movimiento que es la teoría de los procesos políticos ¿cuáles fueron las oportunidades políticas que propicieron la movilización político-electoral a partir de la conformación del movimiento Yo Soy 132 en la región cordoborizaba en el Estado de Veracruz? y mis preguntas de investigación particulares son la primera ¿cómo fueron los procesos de participación política de los integrantes de los integrantes del movimiento Yo Soy 132 en la región cordoborizaba en el Estado de Veracruz? la segunda es ¿cómo fueron los procesos de acción colectiva de los integrantes del movimiento Yo Soy 132 en la región cordoborizaba en el Estado de Veracruz? y la tercera ¿cuáles fueron las redes sociales que construyeron los integrantes del movimiento Yo Soy 132 en la región cordoborizaba en el Estado de Veracruz y bueno en esta última quiero aclarar que cuando me refiero a redes sociales no las estoy entendiendo propiamente como el Facebook o como el Twitter sino más bien todavía como estas interacciones cara a cara que se construyen pues cara a cara y que de una u otra forma también se trasladan a ser mediadas por el uso de la tecnología o del Internet ¿no? y pues yo creo que sería todo ahí lo dejaría muy rápido muy concreto según yo y pues la intención era precisamente que cuando estén pensando en un trabajo final para algún seminario traten de pensar también en algo a lo que le puedan sacar provecho en el sentido de si se puede servir posterior si se puede publicar porque de repente hacer un trabajo final implica mucho trabajo mucho esfuerzo y pues a veces y ya lo comentaban en la otra mesa pues solamente quedan para nosotros ¿no? o para el estudiante y el profesor pero creo que todos esos trabajos pudieran pues reocuparse para para otras cosas y ahora eso sería todo muchísimas muchísimas gracias a Maricruz Villagran García por esta interesante participación que deja pensando varias deja hace tres preguntas particulares y seguramente en nosotros deja más preguntas a partir de lo que leemos toca el turno de las preguntas comentarios del público asistente les pido que que levanten la mano para que podamos tener un orden en sus participaciones entonces no sé quien quiera iniciar ¿alguien quiere comenzar? ¿alguien tiene preguntas comentarios? no sé si no los estoy viendo yo las manos levantadas aquí hay una adelante de José Antonio Castillo quiere creo que comentar algo adelante sí buenos días sí escuchamos adelante sí es que bueno tengo la computadora en el celular entonces déjeme desactivar uno y ya para que no se escuche ya creo que ya bueno sí escuchamos adelante bueno ciertamente mi pregunta es acerca de el equipo de fútbol como tal su investigación se basó más a los equipos de fútbol como la comunicación interna que el equipo da tanto a los a los aficionados al fútbol al equipo al ente público que son por ejemplo personas que no les gusta el fútbol o cómo fue su enfoque porque no entiendes esa parte o sea por ejemplo se nos mostró videos de los aficionados o sea la información o la comunicación que quiere dar el equipo hacia el ente público pero no como la parte ciertamente la información concreta que quiera dar el equipo hacia todo el público o cómo no entendí esa parte ya me escuchas José Antonio o bueno todos sí te escuchamos bien no mira lo que pasa es que yo me especializo en trabajar afición futbolística en general en este caso trabajé con canciones productos culturales creados a partir de esa apropiación que los aficionados hacen de los clubes en este caso si te diste cuenta casi la mayoría son caían dentro del rubro no oficial entre comillas porque designado así por mí porque digamos que no 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 los utilizan los canarias oficiales de los clubes en este caso dentro de su comunicación ni tanto interna como externa entonces son los mismos aficionados los que se apropian de ese producto cultural y crean otro en este caso las canciones ellos le hacen canciones a los clubes para demostrar su amor por los mismos simplemente lo que busqué fue ser democrático con todos los clubes de fútbol en México y por eso se incluyeron algunos que usaban los himnos bueno tomé los himnos de las instituciones para demostrar como esa línea institucional pero en realidad es solamente para hacer como ese contraste porque me pienso enfocar más es un estudio que todavía está haciendo se está en construcción pero busco enfocarme más justamente en esa idea de los aficionados y de lo que hacen de la autolegitimación que se dan a partir de lo que sería pues oficial y no oficial ¿no? entonces más o menos es eso pues tú te captaste más como esta línea de pues de los clubes ¿no? de a partir de la comunicación que tienen ellos pero bueno pues no más bien ellos ese apartado es como para hacer esa pues equilibrio y también que se note cuál es la distinción entre el oficial y el no oficial espero que con esto haya respondido tu pregunta tenemos ahora la presentación gracias de Celesia también levantó la mano así que adelante no escuchamos si activas tu micrófono Celesia por favor gracias ya sí sí ya muchas felicitaciones a Jorge y Maricruz muy interesantes sus sus trabajos en el caso de bueno no son tantas preguntas más bien son comentarios en el caso de Jorge me parece muy muy importante por la importancia que tiene el fútbol en México ¿no? lo que nos puede pues informar lo que nos puede permitir ver este trabajo y sí sí estaba yo medio bailando con alguna de las canciones son pegajosas las letras y me parece interesante cómo podríamos relacionar los géneros musicales que se están empleando con esta audiencia futbolística ¿no? cómo tiene que ver también con el conocer a un grupo ¿no? conocer este público el que va dirigido estas canciones ¿no? y cómo se pueden ahí a lo mejor conectar estos gustos este consumo con también una afición futbolística y con la construcción de determinadas cuestiones simbólicas alrededor de la afición futbolística me gusta mucho el trabajo yo no sé mucho de fútbol pero esto me parece muy interesante para acercarse al fenómeno del fútbol desde una perspectiva sociocultural y con Maricruz lo que pensaba era lo pertinente y lo útil de poder analizar el movimiento Yo Soy 132 cuando han pasado ya algunos años un fenómeno como este es preciso el tomar distancia para poder ver otras implicaciones que tienen un profesor de la maestría yo no sé si sigue en la maestría nos hablaba de cómo estos la participación en estos eventos políticos dejaba una experiencia en los participantes que trascendía lo inmediato y cómo conversaba también con una amiga hace unos días que participó en el Yo Soy 132 en Zacatecas evidentemente no fue solo en la Ciudad de México fue un movimiento que en este estado en particular tuvo mucha fuerza y como muchos de los participantes en aquel entonces Yo Soy 132 se han mantenido vinculados de alguna manera a la política entonces cómo esas repercusiones están viéndose hoy con jóvenes que están vinculados a la política de diferentes maneras entonces también no sé si es tu interés en algún momento explorar estas repercusiones Perdón perdón ¿puedo decir algo? ¿puedo decir algo? Ah ya no escucho ¿quién se ha apagado el micrófono Alfonso? Ah gracias Jorge Sugeriría que Maricur respondiera a lo que le acaban de preguntar y de inmediatamente tomas tú y después el doctor Jarentonio López vamos en ese orden por favor Bueno justamente el estudiar un movimiento que ya tiene digamos algunos años de que ha pasado me ha puesto como en una fuerte reflexión en cuanto a la metodología porque cuando yo hice mi estado del arte me encontré que la mayoría de la gente que investigó el movimiento yo soy 132 y habla de una etnografía de observación participante de acompañamiento al movimiento porque tuvieron la suerte o le apinaron a investigar el movimiento mientras sucedía entonces la casi todos los o la muy la mayoría de los trabajos del 132 coinciden en eso de que se hizo en el momento en que se estaba se investigó en el momento que estaba sucediendo entonces yo ahora pues me ha tocado como reflexionar hasta qué punto es pertinente la etnografía sin hacer propiamente una un estudio histórico porque no me interesa tanto hacer digamos como la misma historia tiene sus propios métodos sus propias metodologías sus propias propuestas para estudiar los movimientos sociales pero no quiero hacer propiamente un estudio pues de corte histórico entonces me ha tocado como reflexionar hasta qué punto la etnografía puede ser de utilidad entendiendo la como una etnografía digamos como flexible y con una perspectiva histórica puede servir para hacer una investigación ahora ¿no? eso por un lado pero por el otro también está la cuestión de la pandemia que te impide de una u otra forma hacer tus entrevistas ¿no? entonces yo por ejemplo el año pasado iba a hacer ya mi trabajo de campo y justamente cuando anuncian lo del confinamiento o sea yo ya había concretado mis citas y me escriben los chicos y me dicen ¿sabes qué? ya no por lo del confinamiento entonces todo eso se me vino abajo y tuve que volver que adaptar otra vez ¿no? la cuestión de la etnografía virtual y hacer una revisión de las páginas de los eventos entonces es sí ha sido difícil en cuanto a metodológicamente hablando pero y regresando ya a tu pregunta no me interesa como tan profundamente tocar la parte de la repercusión de haber participado en el movimiento ahora porque de una u otra forma salen las entrevistas ¿no? y a mí lo que me interesa precisamente es explicar por qué el movimiento surgió en la región en ese momento y bajo las condiciones de pues la crisis multifacética del estado ¿no? económica de seguridad y todo esto ¿no? entonces pues muchas gracias Adelante Jorge por favor Ok rápido justamente sobre el paquete semanal es algo que un comentario que hace rato no dije pero bueno esta idea de los imaginarios que construye también el consumo de paquete semanal ¿no? por ejemplo yo tengo una amiga cubana que me comentaba que ella veía tutoriales de youtubers mexicanas que se maquillaban ¿no? y que al ver la cantidad de productos que las jóvenes compraban ella se creó un imaginario sobre que eran baratos y de consumo cotidiano en México ¿no? cuando viene a México se sorprende de que son caros y de que realmente la gente no usa todo todo eso ¿no? tal cual ¿no? entonces por eso es este o sea crea varios varios tipos de imaginarios los consumos ¿no? esa sería una de las vías interesantes me imagino digo dan para mucho es un tema súper interesante ya nada más era eso gracias Jorge ahora por favor doctor Jairo López gracias Alfonso gracias Jorge y Maricruz por las exposiciones yo tengo una pregunta para Maricruz yo también trabajo temas de movimientos sociales es algo una agenda que estamos impulsando aquí en el sexo de sociología y la comunicación mi pregunta es cuando hiciste este estado del arte y la revisión de la literatura sobre el yo soy 132 que es un objeto que ha sido yo creo que ha sido muy estudiado pero tiene tanto de ancho como poco de fondo en algunos casos los estudios que se han hecho muy llevándose por el lado bueno el movimiento de las redes sociales la primavera árabia la mexicana etcétera cuando hiciste esa revisión hay investigaciones que problematizan esta esta su presencia en los estados es decir cómo se manifestó en los estados me da la impresión de que no mucho o sea si tú identificaste estudios que han tratado de hacer esto que tú quieres hacer de ver cómo fue su manifestación en los estados porque me parece súper importante descentralizar la lectura tan valga la redundancia tan centralizada que ha habido de los movimientos sociales y en este caso del yo soy 132 si tú encontraste algo que haya que alguien estudios que hayan abordado de esto y derivado de eso si no crees y no creerías que para hacer una investigación como la que quieres hacer donde quieres hacer afirmaciones como las que pretendes hacer no sería importante estudiar esto en términos comparados para ver si realmente lo que tú encuentras en Córdoba o Orizaba es por lo que pasa en Córdoba o Orizaba o si realmente bueno es una manifestación de realidades a nivel subnacional que igualmente pueden ser comparables cierto no sé se me viene a la cabeza porque muchas veces en la investigación social caemos en esta digamos no caemos digamos de acuerdo a nuestras posibilidades en hacer de nuestros casos una regla digo una excepción perdón y a lo mejor pueden terminar siendo una regla lo que lo que te comentaba ahora la compañera del caso de Zacatecas por ejemplo bueno si es importante descentralizar la mirada pero hasta qué punto eso que nos vamos a encontrar en lo local también no se repiten muchos otros espacios locales entonces hasta qué punto como no caer en la excepcionalidad del caso al momento de profundizar son dos preguntas que no tienes que responder simplemente son son reflexiones que me vienen ante la pertinencia de problematizar un objeto como lo quieres hacer muchas gracias Jorge y muchas gracias Maricruz a mí me gustaría también hacer ah no Alexia Ábalos ha pedido la palabra así que adelante Alexia por favor hola qué tal voy a ser bastante breve la pregunta es para Jorge me llamó mucho la atención la parte donde dijiste que la música que se utiliza tradicionalmente para la para la barra no es ese tipo de música que ahora se tiene entonces existe entonces una barra una música particular para la barra o sea porque me queda entonces esa duda y si y si y si y si no es así como ves esta idea de que el rap y el hip hop que han sido tradicionalmente con una idea un poco contestataria se esté ahora utilizando para 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 la cuestión de la barra o sea existe existiría alguna relación en este sentido gracias Alexia ¿me escuchas? es que creo que está fallando un poco mi micrófono escuchamos Jorge ah bien ok bien mira en realidad lo que busqué fue enfocarme más en aficionados en general algunos son barristas no todos este las barras bravas si tienen digamos que un tipo de música que son los cánticos los cantos que hacen en los estadios ¿no? para apoyar al equipo y para digamos que a promedio de esos discursos pues intimidan a los rivales insultan a los otros este se afirman de cierta forma crean identificación etcétera ¿no? utilizan esos discursos esos discursos usualmente tienen diferentes géneros pero algunos tienen que ver con cumbias villeras este con ritmos de ese estilo y las mismas barras tienen una orquesta que se llama la murga la murga es un conjunto de percusiones y alientos específicamente el bombo ellos le llaman el tambor murguero es un bombo adaptado con un platillo chiquito arriba entonces mientras golpean el bombo van marcando los ritmos con el platillo entonces digamos que la murga puede acompañar a los cánticos o no y los cánticos se pueden entonar sin murga aunque funcionan en conjunto también pueden funcionar por separado también estoy haciendo un estudio que más adelante espero mostrar justamente sobre murgas que se han salido del concepto del estadio para este presentarse en diferentes eventos en ámbitos no futbolísticos aún ellos manejando discursos futbolísticos entonces más o menos eso me parece muy interesante justamente esta idea del rap y del hip hop y me sorprende mucho incluso que el reggaetón se haya metido también se haya colado en esta idea de los aficionados pero bueno es una tendencia hay como todavía mucho de trasfondo por seguir trabajando y pues sí me parece bien fíjate que el reggaetón también se me hace muy contestatario desde otros ángulos porque no todo aunque está muy encasillado en ideas de machismo de sexualización y todo hay mucho hay otros discursos por ahí que se pueden pues también explotar y por supuesto aceptar y criticar pues lo que es espero haberte contestado Homero Ávila Landa ha levantado la mano adelante el doctor Homero Ávila con el orden del C sí aquí estoy hola hola ¿se escucha? sí lo oímos adelante hola bueno saludo con mucho gusto a Maricruz y a Jorge me da gusto verlos y demás desarrollando investigaciones que en ambos casos me parecen bien bien interesantes siempre me hacen pensar en jóvenes que en el fondo están como una energía generacional de pronto que pasa por la idea de un joven actuando protestando cantando haciéndose notar en sus investigaciones cosa que les digo celebrando porque nos ayudan a seguir pensando de manera más amplia aquello que hemos conocido antes con respecto a lo que trabaja Jorge pues me gusta un montón el tema del fútbol es súper interesante esta especie de como dignificación del fenómeno social en este caso el deporte visto de pronto y sobre todo a las barras o a los aficionados vistos muy negativamente por los medios de comunicación durante muchos años y que ahora tenga una especie de valorización de otro tipo como un fenómeno de carácter social obviamente asible desde la de la reflexión científica eso me parece que es bien importante que sigas haciendo Jorge y más que ahora estás metido en el tema de fuertemente de la música y ahí me llama mucho la atención en este primer trabajo que tú haces recopilación de datos que empiezas a categorizar en función de de los estilos musicales ¿no? y me pregunto ¿qué es lo importante del estilo musical? porque fíjate que evidentemente digamos todos los una cosa en la que coinciden todos los himnos oficiales o no oficiales es en la reivindicación y en la digamos en 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 comunicarle al equipo que están con ellos este a muerte digamos ¿no? entonces la identidad ahí es una afirmación muy fuerte de estamos juntos las buenas y las malas y somos de alguna manera los mejores y los otros no lo son esta idea como de de imponerse una identidad como fuertemente afirmada como la mejor y me llama mucho la atención digamos si yo pienso en que los himnos que tienen como esta lógica como de marchas ¿no? o el rock que tiene esta cuestión como de mucha fuerza me parece que son digamos los armados sonoros que más se acercarían a una especie de identidad contundente fuerte ¿no? porque el rock es fuerte ¿no? y porque las marchas en sí los himnos son fuertes ¿no? son casi militares ¿no? en un momento dado son así como potentes ¿no? por el sonido y por lo que implicaría incluso hasta corporalmente como uno tiene una especie de actitud con respecto a ciertas músicas ¿no? o comportamiento sin embargo la cumbia villera o la cosa cholombiana o el reggaetón tienen otra cosa tropical ¿no? es decir no son no tienen esa especie de contundencia digamos que corporalmente sí pero para bailar no para afirmar una identidad de potencia porque se trata de las identidades de las barras que compiten es decir están en una especie como de lucha imaginaria ¿no? de lucha simbólica es decir queremos recordar esta entonces me llama mucho la atención que por ejemplo algunos géneros ¿no? ¿cómo pensar esos géneros musicales o esos estilos musicales en función de qué tipo de identidad están construyéndose ¿no? por un lado pero por otro creo que todos los estilos que tú estás viendo son contestatarios o han sido contestatarios en la historia el rock lo fue el ska lo fue la cumbia lo fue por lo menos si no contestatarios no han sido bien vistos o bien considerados en las sociedades de recepción ¿no? incluso de origen de estos mismos estilos o géneros musicales ¿no? sin duda el reggaetón que está en boga tampoco ha sido ¿no? o sea también tiene su lado contestatario fuertemente ¿no? entonces yo creo que en el fondo todos son contestatarios podrían serlo pero lo son de distinto modo y no sé y aquí la pregunta si tú vas hacia ese tipo de reflexión o de análisis o de interpretación sobre lo contestatario dentro de estos himnos y los saludo de nuevo con mucho gusto muchas gracias Homero sí justamente por ahí va estoy apenas empezando con este concepto de la autolegitimación de los aficionados para que a partir de sus productos culturales pues agarrarse de este himno creado digamos ¿no? a partir de diferentes géneros musicales justamente si me interesa ir por allá si quieres después podemos platicar más a fondo esto y pues ya pues continuar esto muchas gracias por tu comentario no gracias gracias a ti gracias a ustedes yo quiero decir que y termino con eso que le voy a Cruz Azul y me parece que no está muy chido el himno de mi equipo eso ya estaba tardando en salir así como todo el mundo bailó en su casa estoy seguro que todo el mundo dijo pero ¿por qué poner el himno de ese equipo que no valen nada y el mío sí etcétera? bien yo quiero comentar y preguntar algunas cosas felicitar a ambos ponentes realmente me parece muy muy interesante porque desde mi punto de vista están arrojando luz sobre temas que no son muy tratados en la agenda académica porque también hay una agenda académica entonces por ejemplo en el caso de Maricruz felicitarla porque yo estoy siendo 32 cuando salga del estado de Veracruz me parece que se focaliza sobre todo en Jalapa y que esto viene ya una tradición anterior por ejemplo el movimiento estudiantil de 68 ha habido otros pero hablo del más conocido hay varias publicaciones y relatos sobre ese movimiento en Jalapa pero no sobre lo que pasó en otras regiones del estado donde también hubo por otro lado también comentar hiciste una pregunta muy interesante ¿es este el primer movimiento de carácter político-electoral que moviliza la profesión estudiantil? y aquí me parece importante pues ver afinar esta pregunta cronológicamente porque me parece que por ejemplo en el 88 mi generación hubo claramente también un movimiento estudiantil en todo el estado de Veracruz y desde luego la región centro entonces sería como el primer movimiento desde determinado post 88 por ejemplo no sé esa es la sugerencia y por otro lado otro elemento que me parece importante de la misma manera en que señalas que un movimiento que realmente fue ha sido nacional aunque empezó en la Ciudad de México es ver esta cuestión hablando de imaginarios de los que hablaba Jorge sobre el hecho de que también yo soy 132 rompió un imaginario muy acusado que señalaba que la protesta social especialmente en épocas electorales provenía de la universidad pública fuera de donde fuera o de ámbitos de educación pública como las normales rurales por ejemplo del sureste que tiene la gran tradición y creo que sería importante también incluir esto comento esto para ver si me dices algo y a Jorge me llama muchísimo me parece un mapa un mapa musical a partir de fútbol me parece una contribución inmensa solo encuentro un algo una especie de precedente en los mapas sonoros que está haciendo la fonoteca nacional y también algunos mapas sonoros que se están haciendo sobre pájaros de México sin embargo por lo menos en lo que yo he visto el fútbol no está contemplado todavía me parece que por varias razones eso es lo que te pregunto ¿por qué crees que sea así? porque el fútbol se ve como una cuestión de entretenimiento y entonces todavía hay gente que entiende que eso no es objeto de las ciencias sociales más ortodoxas porque tiene claramente el fútbol un filón comercial lo cual muchas veces no es muy agradable de ser estudiado porque se entiende que la agenda académica tiene que estudiar lo alternativo lo contestatario ¿por qué crees que sería esto? y por último me parece ya hablo de esto Homero o Alexia la cuestión del género musical me llamó muchísimo la atención el hecho la diferencia entre las canciones y los himnos la canción cantada por un solista en un estilo musical que se caracteriza por ser individual como la balada porque hay momentos de balada por ejemplo en la del pachuca con el himno cantado por un coro colectivamente y con un ritmo no solo de himnos sino de marcha y lo que me quedó muy claro a partir de tu ponencia es que el fenómeno es complejo porque podría pensarse en un momento dado que las instituciones los clubs oficialmente privan ciertos géneros musicales pero ya se vio que no que son unos y otros entonces felicitarlos de nuevo gracias maricruz bueno quiero digamos como replicar no contestar replicar al doctor Jairo si Jairo no te vi en verdad Jairo López ajá en el estado del arte si encontré investigaciones que documentan el surgimiento del movimiento en Guadalajara en Puebla en Zacatecas en Jalapa como parte digamos como lo más cercano en el estado de Veracruz en cual otro en Chihuahua Ciudad Juárez Tijuana y me parece que que eran los que yo encontré o sea si hay si hay investigaciones y si precisamente como relatan como surge el movimiento las demandas como cosas que 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 permiten hacer una comparación entre o sea de entrada yo sí quería hacer un comparativo del movimiento Yo Soy 132 entre el jalapeño que era del que ya se había escrito ya había algunos artículos e investigaciones y en comparación con los movimientos de Córdoba y Orizaba pero después desistí de esa idea porque me parecía que pues ya se había investigado el movimiento en Jalapa ¿no? y que debería yo concentrarme o poner más atención al movimiento en la región Córdoba y Orizaba porque es un movimiento del cual no se había escrito mucho ¿no? o sea solo hay notas hay videos hay reportajes de de los diarios locales etcétera pero no no hay digamos como un esfuerzo desde la academia por explicar esta esta movilización entonces creo que si la intención si es hacer como un comparado pero la revisión del estado del arte y los trabajos que ya recuperé permiten pues si no a lo mejor no hacer un trabajo comparado muy profundo si si poder llegar algunas pistas ¿no? de lo que sucedió en otros contextos locales y como surgió y como fue digamos como la dinámica del movimiento en la región Córdoba y Saba porque me parece que si tiene como dinámicas muy propias de de la región o que están ligadas como a cuestiones de por ejemplo ¿por qué no se llamó Yo soy 132 Universidad Veracruzana ¿no? o ¿por qué digamos elegir una etiqueta a partir de la apropiación del territorio ¿no? cosas así entonces este eso es ya por otra parte la otra es del al doctor Alfonso yo la verdad no no encontré o a lo mejor no hice una búsqueda muy exhaustiva pero tiene razón puede ser que y ya mi director me lo había dicho que tendría que hacer referencia a otros movimientos de corte político electoral en la región ante anteriores a Yo soy 132 entonces pues si tuviera bibliografía al respecto se lo agradecería mucho para que la pudiera revisar e integrarla y pues muchas gracias por sus comentarios gracias gracias a ti Jorge y luego tenemos una última participación de Laura ok bien pues bueno ¿por qué estudiar fútbol en México? yo creo que bueno hasta ahora voy a hablar un poco sobre una rápida idea sobre antropología que es lo que ahora estoy estudiando la verdad es que yo soy comunicólogo y mi primer acercamiento con las ciencias sociales fue justamente esta maestría es una maravilla y a partir de ahí pues me decidí involucrarme más en esto entonces por ejemplo la antropología en México se enfoca mucho en indigenismos ¿no? en esta idea pues de rescatar todo pues pues todo el movimiento todo lo relacionado a pueblos antiguos o a pueblos que todavía se mantienen y esas sus luchas políticas etcétera ¿no? es muy interesante por supuesto pero también dentro de las ciencias sociales yo creo que se tiene la idea de que hay temas que tienen más impacto que tienen más importancia ¿no? y también temas que pueden ser económicamente apoyadas por gobiernos por ONGs etcétera ¿no? entonces yo creo que justamente la riqueza de las ciencias sociales es poder ver en los distintos temas estos rubros ¿no? es bueno perdón en los distintos temas diferentes rubros de poder lucha de clases legitimación hegemonías etcétera ¿no? eso es muy muy variado y bueno estos rubros sociales económicos y políticos entonces justamente esa es la riqueza de las ciencias sociales o sea puede ser en fútbol pero el escenario también puede ser cualquier otro ¿no? entonces pues por eso yo creo que es importante muchísimas gracias ya para terminar le pedimos a Laura que haga una pregunta o comentario muy concreto porque estamos sobre la hora y así cerramos gracias hola buenas tardes disculpen que no les dé cámara pero ando en la fachosa todavía entonces traigo el chongo de confinamiento y mil disculpas pero este primer comentario para Mary Cruz y va un poco en el sentido que le comentó el doctor Jairo primero que nada se me hace súper interesante su investigación y creo que cae muy bien en la historia regional ¿no? y sobre todo porque también yo he estado muy interesada en las historias regionales porque como fui reportera me he dado cuenta que es un es un objeto de estudio un nicho de estudio que está muy olvidado aquí en Jalapa a pesar de que ha sido documentada también hay muchos aspectos de la historia de Jalapa que se están olvidando y lo dije cuando me entrevistaron para entrar a esta maestría del SEC lo que no se conoce no se valora entonces te felicito muchísimo porque hayas centrado tu interés de investigación hacia esa región y ahora lo enlazo con lo que te preguntó el doctor Jairo que es una región muy rica en la historia y en ese sentido todos sabemos que la lucha sindical de Veracruz tiene o la región de Orizaba tiene una importancia de relevancia muy grande no sé si por ahí te pueda servir esa beta para que tú puedas investigar que sí hay yo tengo entendido que sí hay movimientos de ese tipo anteriores al Yo Soy 132 pero en ese sentido en el sentido de la lucha sindical de los trabajadores por ser Orizaba una región que en algún momento se destacó por la industria textilera en especial yo creo que por ahí te puedes ir y yo creo que el Instituto de Investigaciones Históricos Sociales la biblioteca tiene mucho por ese documento y bueno yo creo que por ahí puedes dar luz porque si Orizaba es una región con mucha historia y con una actividad política importante para el Estado de Veracruz incluso ahorita con esta situación de la violencia está teniendo una participación destacada entonces eso no sé se me ocurre por otro lado sobre tu investigación cuando mencionas a los chavos y su movilización de graffiti que graffiti tiene que ser contestatario pero que ya han sabido como seguir en esto pero pero negociándolo con el poder creo porque eso es lo que ha pasado también en otros lugares no nada más de aquí sino del mundo mi pregunta es esto que tú fuiste documentando es decir estas manifestaciones en las que los chavos se fueron a parar frente al Palacio Municipal y que tú comentas ¿también crees que se vincula de esta organización o de estas movilizaciones que tuvo el Yo Soy 132 que tú estás estudiando? es decir se influenciaron por estas acciones y entonces ellos también se empezaron a organizar esa es mi pregunta porque no me quedó muy clara y a Jorge te mando un súper saludo y un abrazo y una felicitación ya sabes que no me gusta el fútbol soccer pero me encanta el deporte y me encanta y por lo mismo me encanta que se estudie de la manera que tú lo estás estudiando porque en algunos ejercicios dentro de la maestría quise hacer un ejercicio de etnografía en un partido de fútbol americano que es lo que me gusta y es complicadísimo justificarlo entonces qué bueno justificarlo porque efectivamente lo que acabas de señalar en tu comentario anterior como que no no la academia o como diría el doctor Alfonso Colorado como que se sale de la agenda académica y entonces hay muchos que te dicen pero y por qué vas a estudiar esto entonces ahí es donde entra la complicidad y es donde uno como que tiene que ir rompiendo valo muros y estar diciendo miren esto también vale y esto también es bueno investigarlo y eso también aporta entonces te mando un saludote abrazos y eso sería todo gracias Muchísimas gracias Laura por tus comentarios estamos sobre la hora no queda más que agradecer a todas las personas que nos han acompañado a lo largo de la jornada del día de hoy y no queda más también que recordar que mañana este evento continúa con dos mesas más es muy importante además que haya retroalimentación entre las diversas generaciones que han estado en la maestría de estudios de la cultura y la comunicación no sé si el doctor Homero Ávila el doctor Jairo quien hace López solo un comentario gracias 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 Alfonso bueno yo creo que también esta segunda mesa fue bastante productiva y muestra otro ángulo del trabajo que se ha hecho durante todos estos años en la maestría y pero sobre todo como como después de pasar por la maestría bueno finalmente son los estudiantes y los egresados y las egresadas las que terminan fortaleciendo y dándole nuevas formas a las líneas de investigación entonces yo los quiero felicitar a Jorge a Maricruz agradecerles muchísimo por la participación desearles muchos éxitos en el doctorado que están cursando yo sé que se presentan también como un ejemplo para los estudiantes que nos acompañaron a lo largo de la mañana de que este proceso de la maestría es solo un paso más dentro del largo proceso a veces tortuoso pero al final de cuentas digamos muy edificante que implica formarse en la investigación entonces yo les deseo también mucho éxito en estas trayectorias en el doctorado cuentan con la maestría y el centro que sigue siendo la casa donde ustedes se formaron y bueno y a todos y a todas las que nos han acompañado agradecerles por la presencia en estas dos meses si quieren poner las cámaras para despedirnos yo también le quiero dar un agradecimiento muy especial a Alejandra que ha sido la protagonista detrás de que esta plataforma nos sostuviera y nos mantuviera unidos toda la mañana que se dice fácil pero pero siempre genera mucho nervio e incertidumbre y ha sido exitoso también a Magda que ha sido la intermediación con ustedes y conmigo en toda la coordinación de este encuentro y que durante esta pandemia se han mantenido como las guardianas de la casa del SEC quienes han estado ahí permitiéndonos que la virtualidad pueda ser posible que sigamos comunicándonos produciendo interactuando y bueno y manteniendo con vida la maestría y el centro entonces yo les agradezco muchísimo de verdad que ha sido un gustazo y ojalá mañana pues nos podamos conectar los más que podamos que tenemos otras dos mesas también muy muy productivas perdón Jairo por interrupciones en ese mismo sentido solamente comentar que el día de hoy todo el tiempo pendió una espada de Damocles sobre este evento debido a los apagones de la Comisión Federal de Electricidad hoy en la mañana me comuniqué con Alejandra con Magda Moreno a través de ella y ellas tomaron la previsión de una no estar en el SEC por si el SEC se quedaba sin electricidad así que me parece muy importante reconocer esto todo el trabajo que han hecho ellas y la maestría el centro felicidades a todos y gracias por acompañarnos si alguien más muchas felicidades a todos y a todas me da muchísimo gusto este evento muchas gracias por la organización y el trabajo de quienes estuvieron implicados en esto y ya hacía mucha falta la verdad que bueno que se hizo este evento después de varias generaciones que yo creo que se había retrasado mucho muchas gracias Jairo por esta iniciativa y creo que tendríamos que repetirlo más seguido muchas gracias nuestra idea nuestra idea es poder seguir haciendo encuentros por lo menos bianualmente y que en el próximo encuentro escuchemos a otros egresados y a otras egresadas también a quienes no se vayan a conectar mañana un aviso de parroquia en esta celebración de los 10 años de la maestría vamos a tener un ciclo de conferencias entonces las vamos a invitar les vamos a enviar también así como en esta ocasión el link para que pueda ser aprovechado por estudiantes egresados y también los investigadores con una conferencia mensual durante el año entonces los vamos a estar invitando y empezamos el 24 de marzo si todo sale bien y no pasa nada más extraño de todo lo extraño que ha estado pasando con una conferencia de Eduardo Restrepo que nos va a hablar sobre los estudios culturales en América Latina entonces bueno muchas gracias y nos vemos mañana gracias